Eran equiparados, en el último momento Flavio llegaba con Junior Garden, que era buenísimo, con Borges, su ataque. La verdad que desde que se inaugura el torneo de la Liga Nacional, hay este tipo de rivalidades con jugadores con características de la Liga Nacional. Por muy bien que en el maratón el vida se le para. Totalmente, y eso de alguna manera pues hoy, y esperemos se dé, en este inicio del torneo, cerramos un vida con Raúl Zambulá, totalmente reestructurado, porque se le han ido algunos jugadores jóvenes que fueron un factor fundamental. Ahora, indudablemente que... Se ve cantera de jugadores. Sí, eso es indudable, pero indudablemente que la experiencia de maratón, el recorrido que ha tenido el profesor Vargas de dos torneos, de alguna manera le ha dado, le da esa consistencia como un candidato. Tenemos llamado de Elvin Altamirano. Elvin, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes con ese llamado de compañeros, compañeros. Vamos contigo, adelante Elvin. Escuchamos. Bueno, estaba... Hola, Barlon. Hola, profe Ramón, qué gusto saludar a Halloween y a todos los que ven a esta hora la programación de Canal 11 con este partido que se nos viene, el partido inaugural entre Maratón y el equipo Vida de la Ceiba. Después de aquella final impresionante acá en esta cancha, hace ya a finales de mayo, ¿verdad? Ese partido final donde Maratón se corona por novena vez en su historia como campeón del fútbol hondureño, derrotando en penales a las Águilas Azules del Motagua. Hoy iniciamos una nueva faena, un nuevo campeonato y Maratón se presenta ante el equipo Vida de la Ceiba. La Vida que, pues, muy poco se sabe de ellos, aunque sí han incorporado nuevamente a Cholvi Martínez, que es de los referentes en algún momento del equipo Vida de la Maratón, por su parte, ya ha dado la formación y entre ellas me sorprende mucho porque yo miraba a, por ejemplo, jugando como central a Smith, hoy no lo va a hacer Smith, de hecho, no están entre los suplentes, el Tico Smith, el que va a ser dupla en la parte central, es el jugador Johnson con el Chama Córdoba, serán los centrales, por un costado estará José Carlos López Perdomo y por el otro Kevin Espinosa. Nobre contención, como siempre, ha tenido Maratón con el capitán Alain Manegas y con Canguro Martínez, por los costados, pues, estará en un lado el Chile y por el otro la era. Y adelante, pues, veremos cómo se pasa, porque está Solani, que este ha sido uno de los jugadores que el profe Vargas lo ha tenido o le ha dado mucha oportunidad. Veremos hoy cómo aparece ahí en la zona de adelante, aunque puede ser ahí con el chino Disco, a que lo utiliza como media punta. Recordemos que el jugador colombiano, el goleador del equipo Justin Arboleda, pues, está suspendido. En la final, pues, le he mostrado dos papeles amarillas y hoy no podrá estar. Entonces, ahí, el profe Vargas se las ha arreglado. En el banco hoy aparece Jean Cardona, que es también de las incorporaciones, ¿no? Y que sorprendió, porque es de los jugadores que tenía el Honduras de progreso de garantía. Así que el Maratón se ha preparado bien, como lo desmenuzaba el profesor Ramón Maladiaga. Creo que el Maratón va a apostar, y como lo ha dicho Vargas también, por el bicampeonato en este torneo. Así que, todo listo. La gente de a poco se está llegando al Yankel Rosenthal. Recién se jugó un partido con Platense y había muchísima gente en este estadio. Y hoy, pues, suponemos, no será la excepción. Así que, todo listo. La temperatura, como siempre, en San Pedro Sula, unos 35 grados centígrados. La humedad relativa y veremos qué es lo que pasa en el primer juego del campeón nacional. Compañeros, con ustedes. Gracias, Elvin. Gracias. El bonito ver a la familia que está llegando al estadio. El niño en los brazos, la niña caminando, el papá llevándolo con el uniforme del Maratón. ¿Es otra etapa de Maratón luego del campeonato en su territorio, Primero? Indiscutiblemente, Marlon. Es otra etapa, es otra fisonomía, es otro punto de vista. Ya los dirigentes, quizás un tanto no desahogados de las deudas, pero sí ya más tranquilos, conscientes de que han podido vender más al equipo, han tenido quizás nuevos patrocinadores. Y de alguna manera esto le garantiza a la institución verdolaga un transitario en esta apertura de 2018 con muy buenos resultados. Es ahora, hablamos de, después de lo visto en la final del campeonato pasado, es ahora el momento de hacer de su casa, su fortín, el estadio Yankee. Siempre fue. Siempre fue durante el profesor Vargas un fortín muy importante, rescataron la mayor cantidad de puntos. Y no tengo la menor duda que para este inicio del torneo, esa es la mítica, esa es la mentalidad con la cual han trabajado durante esta pretemporada para hacerse sentir como local. Lo hicieron ahora en los partidos amistosos, con Parrilla, con Platense, ganando los partidos. Ahora, indiscutiblemente, que hay una idea totalmente distinta ahora de lo que había expresado con la incorporación de Roy Smith, con la incorporación de Justin Arboleda, que no van tampoco Marlon Ramírez ni de suplente. Esto, de alguna manera, indica de que el equipo está trabajado por quien el profesor Vargas necesite utilizar para este compromiso. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar en un instante y venimos con el protocolo previo al juego entre Maratón y el cuadro Vida en la ciudad-Puerto de la Ceba. Bienvenido usted que se incorpore en este instante a esta transmisión. Gracias. 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 ¿qué es mi nombre? De alguna manera esto me daba cierta inquietud porque no es bueno iniciar perdiendo y con el vida justamente me sucedió que las dos oportunidades que arranqué el torneo fueron perdiendo una vez con Parrillas y la siguiente vez fue contra el mismo Ver Sociedad. Entonces, no es un buen adgurio inicial pendiente, pero indiscutiblemente que en este caso tanto el profesor Vargas como San Bulá están conscientes de lo que han trabajado y ahora hay que ver la manera como se desenvuelve el maravilloso. Si hay un cumplimiento también a lo de profesor Vargas, también puede estar en el barrio. Parece que esa disposición que se ha tomado de que el técnico tendrá que cumplir un servicio social. ¿Por qué hasta ahora se está cumpliendo? Pues eso es lo normal. No, eso es lo lamentable, porque hasta ahora cuando se tuvo el tiempo necesario para haber invertido a los equipos no sé la manera como pudieron haber tomado esta decisión y bueno, ahora los han obligado a que vayan el día lunes y martes prácticamente a ser parte de estos, creo que son 14 horas. Me siento como que aquel que llegó a maestría o abogacía le digan, ok, ahora tiene que volver a ir a prestar el servicio. Ojalá fuese así como cuando en la primaria, a mí me tocó la 3 de mayo enseñarle a alguien por lo menos el servicio. Sí, pero hermano, esto se estila, si hablamos de Europa, pero se hace con antelación. Por ejemplo, la UEFA reúne a los técnicos de Europa y les da una capacitación, pero es con una anticipación. Y luego solíticos hay un congresivo. También congresivo, pero generalmente hacerlo hacía quemarropa. Y yo entiendo, por ejemplo, escuchando la entrevista de Diego, que justamente una charla se dio cuando ellos estaban en la final con Héctor Bata. Entonces no es oportuno la convocatoria para ese tipo de... Tenemos las obligaciones ya, vamos con las obligaciones, Primi, gracias. El protocolo va a comenzar, es el inicio del campeonato de la Liga Nacional Maratón. Luven ubica en el marco, tiene a Donovan Torres. Repite, Luven. Sí, sale con Donovan Torres entonces en la portería con el 25, línea de 4. Fran Johnson con el 29, Córdoba con el 3, además de Martínez y Espinoza con el 15 y 38. Perdomo y Vanegas con el 12 y el 16. Luego Romero junto a Solani y los volantes laterales con el número 22 y con el número 30 respectivamente. Y jugarían en el frente, Disco con el 7 y Laera, el jugador cubano con el 24. Sería la formación de Maratón. Varios cambios con respecto al equipo campeón, sobre todo por necesidad. Sí, solamente corregir el hecho de que es Carlos Perdomo que va por la derecha y Kevin Espinoza por la izquierda. En el centro y normalmente lo que mencionó el de Vanegas con Córdoba, perdón, Johnson con Córdoba. Y sí, Disco ha indiscutiblemente que va a ser un media punta atrás de Laera. Va a buscar profundidad. Conozco a este muchacho, el Winsolano. Bueno, justamente uno tuve en el Vida, cuando él estaba en las reservas, ahí lo subimos al equipo de Primera División. Pidió salir porque tenía pocas oportunidades después de que yo salí del Vida. Y ahora, pues, el torneo pasado justamente en Justicalpa lo enfrenté. Y ahí, pues, ya empezaba a sentirse la confianza que le estaba dando el profesor del torneo. Bueno, vamos con la alineación del equipo seiveño Vida. Mi saludo a todos los seiveños en mi querida ciudad, Puerto. Ricardo Canales sigue en el marco del equipo seiveño, Luin. Sí, Carlos Meléndez con el 3, Debron García con el 6, Flores Valerio con el 7, Fossling Grand con el 11, Carlos Martínez con el 12, Carlos Bernardes con el 13, Marcelo Osorio con el 15, Rodolfo Espinal con el 20, Javier Portillo con el 25, y Meléndez sería el número 26. Un Vida que mantiene cierta base del campeonato pasado, pero que ha agregado algunos refuerzos, entre ellos, Bernardes para la zona de atrás. Bernardes y Debron García en la defensa. Mantiene esa base de Espinal, Marcelo Rodolfo Espinal, un volante de contención con mucha fuerza. Ahora creo que va de capitán. Es el capitán en caso de que no sea canal. Pero parece que van a apostar porque necesitan a alguien en el terreno de juego que te maneja. Que te permite la voz, que esté más cerca de todo lo que es la base de jugadores. Y el liderazgo. Totalmente. Y Flores Valerio en la ubicación, que justamente también nosotros lo veamos como lateral derecho, cumplió una gran función y hay que ver el desempeño de Fossling Grand a la par de Carlos Bernardes. Esta es la alineación del cuadro 6 de Ño Vida, amigos. Vamos a hacer una pausa comercial y vendremos ya con el protocolo previo al arranque del partido Vida frente al cuadro maratón. Ya volvemos. Gracias. 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 Un gran amigo Lince Laya. Lince Laya Lince. Gracias por el saludo. Y le da la bienvenida también, como todo el Auditorio Nacional, a don Ramón Enrique Maradián, el primit. El protocolo del juego, Luven, generalmente en la Liga Nacional, entiendo, tienen que estar hoy todas las autoridades, pero la Liga en sí no ha hablado o no ha manejado el protocolo previo al partido. ¿No? ¿O no se ha hecho todavía todo el espectro necesario? Tenemos a Elvin en el terreno de juego, Luven, disculpa. Hola, nuevamente Marlon y amigos en estudio, televidentes de Canal 11, pues ya sale el maratón. Por acá está el ingeniero Celín Vichera Candahuati, presidente de la Liga Profesional del Fútbol Hondureño. Ingeniero, qué gusto tenerlo a través de Canal 11, hoy inaugurando el torneo. Buenas tardes. Bueno, espero que haya un marco interesante de aficionados, dos equipos de mucha tradición en el país. Maratón Vida de la Ceiba, Maratón Actual Campeón, por supuesto. Y en tal sentido, espero que los aficionados se acerquen. Esperemos un partido agradable entre cocoteros y verdolagas. ¿Qué se espera de ese torneo, ingeniero? Bueno, superar el torneo pasado. Siento que hace ratos no superábamos los 25 millones de lempiras en un torneo. Hubo un crecimiento en cuanto al número de aficionados, pero sobre todo que esto camine sin lamentar situaciones. Ojalá que los equipos puedan contar con patrocinadores que impulsen sus finanzas y aprovecho para que la empresa privada apoye al deporte en general y particularmente a los equipos de Liga. Gracias, ingeniero. A la orden. Ingeniero Celis Vizera, Candahuati, presidente de la Liga. También el grupo Amigos del Maratón Gama le está dando un reconocimiento al cuerpo técnico del equipo maratón. Entre ellos el señor Vargas, vamos a decir que llegamos hasta aquel sector donde están haciendo el reconocimiento. Lo hicieron un poco retirado de donde nos encontramos, apostamos nosotros. Y está por ahí el profe Vargas recibiendo por parte del agente de Gama, recibiendo la placa de reconocimiento del señor Nayo Caballero como presidente del grupo Amigos del Maratón Gama. Este grupo que había tenido un momento de descanso. Escuchemos a don Nayo Caballero. El entrenador y su cuerpo técnico por la conquista del noveno título de campeón nacional del cupo londureño, Club Deportivo Maratón, Torneo Clasura 2018, San Pedro Sola, 28 de julio del 2018. Felicidades, profesor. Ahí está la entrega de la placa de reconocimiento. Gracias y bueno, simplemente pedirle a la gente de Maratón Paciencia para este nuevo campeonato y esperemos estar de vuelta en la estancia definitiva y poder seguir festejando con el equipo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Gracias don Héctor Vargas, técnico del equipo Maratón. Ya salió Maratón, ya salió el Vida de la Ceiba que hoy viene de negro con gris. Gustavo Manizuazo, el doctor por ahí, el hombre de la kinesiología del equipo Berrotolaga. Está todo listo, todo presto para iniciar el partido. Veremos qué nos trae este nuevo torneo de Liga Profesional del Fútbol Hondureño. Entra el actual campeón Maratón y el equipo cocotero de la Ceiba, el Vida. Compañeros, con ustedes. Gracias Elvin, señoras y señores, todo listo. No hubo el acto de protocolo del saque del balón, creo que es muy simple. El himno nacional. El himno nacional debe ser parte de un protocolo de un inicio de campeonato de Liga. La simplicidad con la que iniciamos un torneo de Liga indiscutiblemente que nos quita mucho realce en este tipo de competencias. Sí, le resta porque el inicio del campeonato es esperado por todo el público y debe ser una ceremonia más interesante. Además es el campeón el que debuta, el que abre el primer partido del campeonato. En la temporada pasada hicieron una muy buena celebración, colocaron toda la parte de la logística necesaria para la entrega del cierre. Hicieron muy bien, pero en este campeonato uno esperaba algo muy bueno para el inicio, para el primer partido de la Liga. Y una de las medidas simples de Liga en la cancha, creo que también esto le resta también, dar de méritos o evaluar el campeonato ligero. Sí, para salir del paso simplemente da una palabra de inauguración y punto. El marrón. Tiene tantos mensajes. Orlando Medina de Juticalpa de Guayapetv, Xiomara Chávez de Santa Rosa de Copán, y Julio Paz, Julio Paz, Julio Paz, Julio Paz, un empresario de segunda división. Y hasta Miami, a mi hermano Ronald Martín, que está en el restaurante Don Moreno. Ah, qué bueno, qué bueno. Las señales a nivel internacional en alta definición, con la nitidez que nos caracteriza. Hoy tendremos también todo lo que es las etapas de lo que tenemos este problema, que se está frisando un poco la imagen televisiva desde este escenario, el estadio de Yángel en la ciudad de San Pedro Sula, precisamente en el arranque del campeonato de la Liga Nacional. Ya está nuestro ingeniero técnico pendiente de toda situación, ya que también hoy tenemos desplazado equipo en la ciudad de Sigualdepec, que terminamos este partido, y nos vamos a Sigualdepec. Sé que tendrá tantos reportes, Miguel. Usted pasa a ser ese personaje. Ya pasamos a lo nuestro. No están los técnicos en el banco, no están del Maratón ni los del equipo Vida, y sí al juego. Y señoras y señores, arranca el partido. Maratón versus Vida de la ciudad, Puerto de la Ceiba. Luwin Guardiola llevará la descripción del juego, y el profesor Ramón Enrique Manadiaga llevará el comentario del partido. Arranca el juego el Vida con uniforme oscuro. Luwin, Maratón con su característico verde y blanco. Vamos al partido, bienvenido. Qué gusto, saludos verdes amigos de Canal 11. Bienvenidos al primer duelo de la Liga, Maratón contra el Vida. Es el equipo verde el que trata de jugar en campo propio. Sin embargo, quita la pelota el equipo del Vida, que utiliza un uniforme totalmente nuevo para este campeonato, un poco antitelevisivo también por los números, en tanto rojo. Pero así va a arrancar el campeonato. El primer duelo como local de Maratón, que ha fraguado muchos resultados jugando en casa. Ha sido el fortín del equipo verde. Esta pelota, entonces, la tiene Romero, que empieza a carburar por el sector derecho. Le cometen falta y es tiro libre para los verdes. Es una falta, y la falta de Vitaflenaco, que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión que combina el cínico preco B en cápsulas blandas de rápida acción. ¿La repetición, señor Maradiaga? Sí, una falta de Portillo sobre Romero, impidiendo el avance por la banda derecha. Señoras y señores, se va a reanular el partido con tiro libre. Hay tiro libre a favor del cuadro seiteño Vida. ¿Cómo ve plantado al Vida? Al Vida, así, a simple vista, aparece una línea de tres con Michael Osorio, Debron García y Carlos Meléndez, creo que es el que está por el lado derecho. Con los carrileros Miguel Valerio y Javier Portillo. Pero ya en esta situación, ahí está la línea de tres, inmediatamente se incorpora ya Portillo para formar la línea de cinco. Ojo que viene Maratón con la posibilidad, consigue el tiro de esquina, el árbitro al final de cuentas da saque de portería, en un trazo largo, era la era el que llegó hasta línea de fondo. Al final de cuentas, Debron García termina interviniendo para que no sea más clara la jugada, Ramón. Sí, la profundidad de Edwin Solano, de la era eso, de la era que Debron impide el centro hacia la entrada de un delantero del Maratón. Bueno, señoras y señores, se viene el saque de puerta, Ricardo Canales desde el barrio Alvarado, sacando la pelota al centro de la cancha. Y la tiene entonces el equipo verde, corta sin embargo en sector defensivo, el equipo del Vida que trata de hacer tres pases seguidos, balón al espacio, va a correrla por ese costado portío que es el carrilero por la izquierda, la pelota se pierde para saque de banda. Hay saque de banda, señoras y señores, el saque de banda es de móvil, protege el motor de tu vehículo con móvil, es a favor del Maratón, y ahí está Jan Bolsoazo con la pelota. Sí, hay un comentario ahorita de que Carlos Meléndez y Eni Meléndez son hermanos, y Carlos Meléndez fue campeón de la reserva del Vida, en el torneo pasado. Ahí la jugaba Espinosa, cuando vemos a Héctor Vargas, no puede dirimir el día de hoy, los cuatro grandes no tendrán a sus técnicos en el banco. Curioso, está también, está también, Jorge Pineda, Jorge Pineda, ya que Maratón lo está dirimiendo, Maní, entonces, Maní, a ratos en el banco, ahí nos va a decir Eni, saque de banda, saque de banda de móvil, protege el motor de tu vehículo con móvil, y Raúl Martínez también está en la banca, está allá en las gradas. Sí, no sé si será expulsión, o también será por el reglamento. Y está Daniel Tejeda, que es el esfuerzo del Vida, también está fuera del campo, porque me imagino que no pudieron inscribirlo a última hora. Sí, las saltas del Vida son Fosvin Grant, que están jugando el día de hoy. Las saltas del Vida son Fosvin Grant, que están jugando. Debron García, Cholvi Martínez, Daniel Tejeda, Carlos Bernández, y Darwin Diego. Y los que se fueron fueron Sonny Fernández, Leo Benedict, y Carlos Palacio, son los que se fueron en el Vida. Mientras en Maratón, llegaron Carlos Roches, Roy Smith, Carlos Discoa, Marlon Machuca Ramírez, Biafi Miranda, y Jorge Cardona. Y se fueron Daniel Tejeda, que se marchó en el Vida, Wilmer Puentes, Leverón, Suazo, Lacayo, Juan José Rodríguez, Tomingham, y Leo Benedict, cuando hay falta a favor del Vida. Hay falta, señoras y señores, a favor del equipo seideño. Navega con el mejor internet de Honduras, con cable color. Por solo 29 dólares, contrátalo al 2262-0000. Maratón está ejerciendo una presión alta en todo el sector del campo, pidiendo que Vida pueda elaborar su fútbol y que le genere peligros. Estamos viendo muy poco, indudablemente son cuatro minutos, a Discoa, pero que de alguna manera se logrará enganchar para generar el fútbol ofensivo de Maratón. Se viene el tiro libre el pequeño Portillo. Y Portillo que la manda al área, el cabezazo defensivo de Johnson para el equipo de Maratón. Gana la pelota. Otra vez el Vida por el costado derecho. Va a tratar de sacar el servicio. Le cometen falta. Y un tiro libre peligroso a favor del Vida. Es una falta, la falta de Vitaflenaco, que le dé Vitaflenaco para el dolor y la tensión, señoras y señores. Se viene el tiro libre, indicando el árbitro central, David Mendoza. El Vitaflenaco. Tal vez puedes siquiera un rato ahí y me cuentas de dónde es David Mendoza, el árbitro que hoy está aplicando. Me imagino que son de los valores nuevos, no lo habíamos visto en línea nacional. Se viene el tiro libre, peligro en el marco del cuadro de la ciudad de San Pérez, de la ciudad Puerto de la Seguida. Una entrada peligrosa de Kevin Espinoza, no había vencido a eso. Y vamos a ver qué es lo que ha trabajado el Vida en la jugada de práctica estacional. que va a entrar a la pelota entonces Portillo, que es el que va a cobrar los balones directos del equipo del Vida. A los cinco minutos, cero a cero en el primer partido de la liga, el comienzo del torneo de clausura de la liga nacional, temporada 2018-2019. Viene el zurdo Portillo, que se preparan los jugadores, tanto del Vida como del maratón. El centro que llega, cabezazo el primero que viene, el arquero fabuloso sobre la raya. Se salva el cuadro maratón de San Pedro Sula, llegó el Vida, Primo. Sí, una buena ejecución de Portillo, una prologación de Marcelo Espinal y Cholvic, ese de Bron, el que no la logra contactar bien. Señoras y señores, se acaba de salvar el cuadro Vida, el cuadro Vida presionando a Maratón, Donovan Torres, Donovan Torres, se acaba de salvar al equipo verde. Era la atajada notable de Donovan en esa acción que tuvo Debron García, responde Maratón, el centro que llega, cabezazo defensivo, se le tira de esquina, el primero para los verdes, Arron. Saca el tiro de esquina, el tiro de esquina es de Napa, Napa, pura calidad, la mejor opción de repuesto para tu vehículo, expertos en frenos, suspensión y dirección. Sí, el tiro de esquina da reacción inmediata después de la acción ofensiva del Vida. Ahora estamos viendo a Víctor Cuellos, que es el que está en el área técnica. Va a hacer el tiro de esquina, entonces el equipo verde, desde el costado, le va a entrar el chino Discoa, uno de los refuerzos de Maratón, el centro que llega, cabezazo defensivo, entonces el escuadra visitante, el contrarremate, que se va a perder desviado, despacho de portería, para el equipo del Vida. Se te acabó el catorceavo, ya te quedaste sin pisto. Aplica ya por un prestadito, solo ocupas tu identidad para aplicar, y te damos hasta 50 mil empiras. Aplica ya en una agencia, o en www.mestradito.com. Para más información, síguenos en Facebook e Instagram, como Prestadito Honduras, porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Esa jugada del tiro libre, muy buena la precesión del árbitro central, David Mendoza, la pelota no le pega en ningún momento al defensa en la mano, y aquí el de la prolongación es Michael Osorio, que le gana la posición al defensa del Maratón, y hace una prolongación, pero que no logra empalmar muy bien, de broncacía. Sí, no la logró relatar de lleno. Se comete falta la falta de Vita Penaco, que le dé el Vita Penaco para el dolor, y la atención hasta ahora, siete minutos de juego. Siete minutos, un fútbol parejo, pero con un vida mucho más, más incisivo y más profundo en cuanto a ciudadanos. Va a sacar desde el fondo, entonces, es Debron García, que la manda al área, cabezazo del Vida, la pelota le queda, sin embargo, en defensa, Maratón, que la revienta con Brian Johnson, a pegarle aquí va Yaudela Era, el cubano que extiende, ahora se equivoca, no pudo Martínez, pero termina recobrando la pelota con el cuerpo, entrega ahora para Vanegas, Alan que extiende a la derecha, es el equipo de Maratón, con la pelota dominada, va a jugar entonces hasta el fondo, con el arquero de Novan Torres, que hizo, hasta los momentos, en ocho minutos, la mejor atajada del partido, le quitó, le ahogó el gol, es un remate que había hecho, el número seis, Debron García del Vida, vienen ahora los verdes, recupera rápidamente el Vida, que la temporada pasada, sacó un enorme empaque aquí, en el cancha de Maratón, dos a dos en el último minuto, fue uno de los pocos rivales, que Maratón no pudo vencer, en los partidos jugados, en el Yankee, en los últimos minutos, logra sacar el empate, en una jugada, creo de balón parado, donde Carlos Palacio, hace el gol, ahora mismo, se acaba de perder, una acción ofensiva del Vida, porque Valerio, no tuvo la tranquilidad, y el manejo del balón, en el área grande, señoras y señores, se va a repetir, saque levanta, recuerda, el audio de esta transmisión, la puedes escuchar, en Radiovisión Honduras, Radiovisión Honduras, en todo el territorio nacional, le veremos las frecuencias, 90.1 en Tegucigalpa, y 90.9 en San Pedro Sur, la zona central 93.5, litoral atlántico 105.5, 90.3 en Choluteca, el audio, te puedes movilizar en tu automóvil, te saludamos cordialmente, es la señal en alta definición, de Canal 11, se viene saque de banda, saque de banda de móvil, Elvin. Bueno, y normal es que el Vida, hoy solo tiene cuatro cambios, en el juego, solo hay cuatro cambios, ya lo voy a dar en breve, para que, pues, podamos, a ver, a ver como, como estamos, ahí solo miro cuatro, yo, porque ahí no me decía que había más, pero, solo miro cuatro, por esta terminada, y no tiene ninguno, del cuerpo Teito, seis tiene, seis, ok, gracias, Adelante, Marlon. Bueno, hay falta, señoras y señores, falta de Vitafrenaco, que le de Vitafrenaco, para el dolor y la tensión, levántese, por favor, le dice el primer. Sí, el árbitro de Vino Mendoza, ante la falta de Cholpi, sobre Alan María. Era para María, le pega primero, para la pierna, y después, arriba, Cholpi Martínez, uno de los jugadores, encargados de abastecer, juego ofensivo para el Vida, darle velocidad por los costados, también aquí, extiende la pelota a la izquierda, Maratón Espinosa, entrega ahora por su costado, sigue tratando de ganar metros, el equipo verde, se le pierde la pelota, para saque de banda, a los diez minutos. Saque de banda, saque de banda, y el saque de banda, es de móvil, y protege el motor de tu vehículo con móvil, es a favor del equipo seipeño. En San Pedro Sula, está el gran Hotel Sula, tradición y orgullo de San Pedro Sula, operando por más de 40 años, con el mismo grupo de propietarios, ofreciendo los mejores precios, calidad y servicio, para reservaciones, llámenos al 25452600, o mediante correo electrónico, a reservaciones, arroba hotelzula.hn, ahí en el bar, démele audio, por favor, démele volumen, y también en la cafetería, lo vemos disfrutar, ahí estaba con Alvin Lowe, la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí, el famoso, el famoso, el famoso, el famoso, el famoso, de San Pedro Sula, y también, bueno, el saludo a todos ellos, en San Pedro Sula, señal matriz, de canal 11, en alta definición, estamos en vivo, y en directo, Lubin Guardiola, la describe cuando el partido está, cero por cero, gracias Moreno. Y tiene la pelota, el vida, por el costado derecho, tratando de, hacer, espacios, a la defensa de Maratón, Martínez que juega atrás, va a meter el servicio, cabezazo defensivo, de los verdes, la pelota vuelve a caer, para la escuadra del Maratón, hace algunas pintas, Martínez que no puede, es el vida, que van a dos jugadas, puede ser aquí en la acción, a darse vuelta, no pudo, ante la marca, fuerte entonces, del equipo verde, termina, la pelota enredada, no hay un dominador claro, hasta ahorita la más fácil, y la más clara, la ha tenido el vida, buena acción, sigue Flores Valerio, van con su libre, entonces, saque de banda, el tiro, saque de banda, Saque de banda, don Marcio Espinal, gracias Marcio, me alegra saludarte, es el padre de Marcelo, sí, directivo del vida, está pendiente de su equipo, hasta la ciudad, Puerto de la Seymar, mi saludo cordial, Miguelio, el barbero de Comayagua, me saluda, gracias, saludos Miguelio, aquí disfrutando el juego, excelente transmisión, bueno, gracias, de nuevo me pongan los números, porque hay uno que no los tengo ubicados, saludos cordiales hondureños, saque de banda, saque de banda, de móvil, vamos al juego Lube, vamos al partido Miguel Flores, que aparecía recién por la banda derecha, son los, uno de los carrileros, el derecho Miguel Flores, el izquierdo es por tío, pero ha sido hasta los momentos, profesor, un partido de pocas llegadas, la única, un balón parado para el vida, la única y también la de maratón, esa acción individual de, de, Ewin Solano, pero lo demás, se ha sido más enredado, en el medio campo, ante la poca precisión, que han tenido los dos equipos, han tenido poca precisión, pero la campaña pasada, maratón era un equipo, que terminaba fulminando a los rivales, en los segundos tiempos, ahora es el Vidal, que recupera la presión, por tío, con la pelota rápida, sí, era por tío, ante la marca de Martínez, sigue tratando de darse la vuelta, le caen dos de maratón, y recuperan inmediatamente el enférico, lo tiene ahora Alan Banegas, hay que darle salida, dice, prefiere jugar con el arquero de Nova Torres, Torres que va a tocar rápidamente al costado, Chama Córdoba que trataba de salir, el rebote le pertenece a Kevin Espinosa, activa el lateral, juega al centro con Johnson, Johnson ahora con Banegas, dándole claridad a la salida de maratón, extiende a la derecha, con su lateral, manda trazo largo, buscando la posibilidad del equipo verde, se va a perder la pelota para saque de banda, para la escuadra del Vida, hay saque de banda a favor del cuadro, Seisbeño Vida, el saque de banda es de móvil, protege el motor de tu vehículo con móvil, el mandito Reyes, gracias mandito, el saludo hasta Houston, Texas, allá en donde está su padre, en Houston, en Houston, bueno también a su padre, es el don Ramón, que los está sintonizando, y tiene toda la familia, ya va a agarrar un momento, que me va a tirar todos los mensajes, que le están cayendo, ataca el cuadro, Seisbeño Vida, ataca el Vida, y estaba la acción ya invalidada, en el trazo, encontraron en fuera de juego, entonces a Portillo, el carrilero por la izquierda, y está en línea del partido, cuando son 14 minutos, cero por cero, entramos al cuarto de hora, y todavía solo una acción de peligro, bueno, quitaron finalmente falta, y la falta de Vitaflenaco, que le den Vitaflenaco, Jesús Tabor, acompaña con Wilfredo Llanes, en las líneas, al árbitro, mientras el señor Héctor Rodríguez, es el cuarto árbitro, el Vida está con 3-4-3, con Cholby por la izquierda, Carlos Bernández por la derecha, y Folli Gran como punta a punta, mientras que Maratón, está con un 4-2-1-3, y la verdad que se han actualizado, los dos equipos en ambos sistemas. Hay saque de manda, señoras y señores, a favor de Maratón, el saque de manda es de móvil, protege el motor de tu vehículo, con móvil, les recuerdo, finalizado el juego, Maratón frente a Vida, pasamos a transmitir, en vivo y en directo, y en la alta definición, desde el estadio, Roberto Martínez Ávila, en la ciudad de Chuchihuateteque, el partido, entre Real de Minas, frente al Olimpia, el peligro. Viene el equipo de Vida, con la posibilidad, puede ser el primero, barrida oportuna, sin embargo de Maratón, el balón cae hasta la banda de la izquierda, aquí va a tenerle entonces, el Vida con Fossil Gran, buena jugada de Gran, sigue Gran, hay que pegarle al arco Gran, que remata, fácil para el arquero, para el arquero Torres, en una acción en que se atrevió, Fossil Gran, profesor. Le grande el Vida primero. Sí, se mira, como lo dije anteriormente, muy incisivo, se mira mucha mayor profundidad, el Maratón lamentablemente, está perdiendo muchos balones en el medio, y si no es por la claridad, que en algún momento, le da la manera, el equipo de alguna manera, puede ir encontrando la idea de juego, para poder llegar al área rival. Vamos al juego, Maratón empatando a cero, es el marcador de Cambio y Color, mi saludo a Jesús Torres, su gerente ejecutivo, nuestro gerente ejecutivo de Cambio y Color, vamos al juego, sale el Vida con el balón. Sale el Vida por el costado, la va a tomar entonces, el equipo del Vida con rebote, la pelota se va a marchar fuera del campo, va a hacer saque de banda. Saque de banda, el saque de banda es de móvil, protege el motor de tu vehículo con móvil. Muy fácil, muy fácil, pierde la pelota, Jolmi, cuando pudo haber hecho alguna otra acción colectiva, o individual, pero no entregarle la balón a Maratón tan fácil. Sí, están entregando rápidamente la pelota, no hay dominaciones importantes, aquí el trazo largo, muy pronunciado, que se pierde para saque de portería, a los 16 minutos. Bueno amigos, se viene saque de puerta, a favor del cuadro, Seimeño Vida, Ricardo Canales, sigue, una gran trayectoria, ya no salen, y todos son trayectoria, desde Gorcha, desde Kiro Brook, frijolito, frijolito, luego vino de Gorcha, bueno, tantos guardanetas, Jojo Hendrick, Jojo Hendrick, fue de los primeros guardanetas, que la liga, Jojo muere, en el mismo avionete, donde iban con mi hermano Ronald, estaban aprendiendo a volar, en las tardes, en el aeropuerto, y en una de esas, pues las desgracias de la vida, ahí estaba Jojo, siempre lo miraba en su taxi, en el aeropuerto, yo siempre lo miraba en el aeropuerto, vamos al juego, señoras y señores, estamos hablando de historia, con don Ramón Enrique Maradiaga, usted ha vivido todo el país, gracias a Dios, me ha dado esa oportunidad, de poder compartir, con los diferentes departamentos, bueno, jugando al fútbol, vindo fútbol, hablando fútbol, la pelota afuera, por la línea general, para marcar, saque de banda, saque de banda de móvil, protege motor de tu vehículo, con móvil, vamos al juego, toca Maratón, se mete el problema Maratón, vamos, con Maratón, que la tiene con Martínez, que entrega entonces, para Espinosa, que se tira a la diagonal, entrega ahora para las manegas, por la derecha, está suelto Perdomo, ahí le va a llegar la pelota, prefiere interceptar ahí, Henry Romero, que es el encargado de esa banda, bien la pierna fuerte, para sacar la pelota del campo, a favor del equipo verde, se llevó un golpe también, en la jugada, el número 12 Perdomo, el parón está afuera, por la línea general, y le saque de banda de móvil, protege el motor de tu vehículo, con móvil, con los dos pies de frente, se barrió Cholvi, ahí pues el asistente, no apreció la jugada, y que pudo haber sido, alguna solución, mucho más disciplinaria, Romero que había hecho la faena, al final el servicio fue malo, se pierde para saque de portería, las noticias más impactantes, están en 11 noticias, de lunes a viernes, 9 de la noche, con el licenciado Raúl Bayanares, y Samantha Velázquez, y recuerda el audio, de esta transmisión, si te movilizas, ahí está don Héctor Vargas, y también de Jorge Hermesto, a la orilla, a la orilla, te recuerdo las frecuencias, en Tegucigalpa 90.1, en San Pedro Sur, a 90.9, en la zona central, 93.5, en el Vitoral Atlántico, todo bañando el Atlántico, 105.5, y en Choluteca, 93.3, recupera, 90.3 en Choluteca, ojo comienza para Maratón, mira el remate, se pierde, desviado, en la primera, intentó, en una gran jugada, de Chama Córdoba, extiende el servicio, y al final, Edwin Solano, que remata, pero por encima, de la portería, fue Carlos Disco, Carlos Disco, el que la recuperó, se la quitó a Valerio, recorrió toda la banda, mandó al centro, una buena recepción, de Edwin Solano, pero lamentablemente, pues ya su gesto, de golpeo técnico, fue deficiente. La primera vez que aparece, en esa banda, el chico no había aparecido, ¿no? En todo el partido. El Vitor siempre sale conmigo, ¿no? Sí, la verdad que es, porque conoce su trabajo, y tiene plena confianza, en este tipo de jugadores. Sí, el saque de puerta, señoras y señores, saque de puerta, a favor del cuadro, se empeño, quien se acomode, el taco, Edwin, que le quedó muy flojo, es en realidad, toda la protección, el vendaje, que se le nota, lo blanco, y los árbitros, le han exigido, que... Sí, ahora no puede quedar, nada suelto, ni los beckers, que le llaman, tiene que haber otro color, tiene que haber, igual a la cancioneta. Pues como decía, Jorge Zelaya, quien se comía, Blumer decía, para jugar. Antes sí se jugaba, así se jugaba, en la época, los 60 y 70, era Blumer de nuevo. Bueno señoras y señores, vamos al juego, son parte de las características, esto y más hablaremos, con el Primestor de una Biblia, para poder disfrutarlo, vamos al juego, balón largo, en pide en defensa, rechazando el balón, y la pelota viene afuera, por la línea lateral, va a marcar, saque de banda, saque de banda, a favor del maratón, y el saque de banda, Edwin, protege el motor de tu vehículo, con móvil, saque de banda. Sí, segundo saque de banda, consecutivo, por el costado de Perdomo, lo que mencionaba, Andes Solano, también ha estado, con Cristian Kalitz, que es la gran promesa, que tiene Maratón, que no está el día de hoy, está también Romero, que es el extremo, que le daba verticalidad, y que le daba profundidad, Maratón, la campaña pasada, todavía no ha aparecido, en el encuentro, necesita el equipo verde, para crear peligro, va a sacar de banda, entonces, otra vez el equipo verde, cobra a Perdomo, entrega la pelota, sobre Discu, se le entrega nuevamente, a Perdomo, que trata de ganar, la línea de fondo, y consigue saque de banda, pero esta vez, a favor del Vida, saque de banda, a favor del cuadro, Seineño Vida, protege tu motor, con móvil, si es en base, a la fuerza, ahí por el lado izquierdo, con Portillo, va a ser difícil, es un juego muy astuto, Maratón, debe buscar otras guías, de poder, superar la zona defensiva, del Vida, que está muy bien ubicado, y Maratón, se mira también, muy distanciado, en sus líneas, y eso, de alguna manera, pues le está impidiendo, tener mayor colectividad, en el juego, y es ahora el Vida, el que tiene espacios, con la posibilidad, Flores Valerio, levanta la vista, manda el trazo largo, cabezazo de Johnson, para sacar la pelota, el saque de banda, en un trazo, que pretendía, Flores Valerio, buscando, a Grant, uno de los jugadores, del Vida, en ataque, se viene con saque de banda, y el saque de banda, en el móvil, protege el motor, de tu vehículo, con móvil, recuerda, la personalidad, de más relevante, del país, comparte su punto de vista, en la entrevista, con Raúl Valladares, de lunes a viernes, siete de la mañana, solo aquí, por Canal 11, que rica toma esa, gracias, quien dirige cámaras, soy el señor, ahí está Chombo, bueno, cualquiera de ellos, gracias, y a todos los muchachos, que hacen el personal, cámaras, asistentes técnicos, en unidad móvil, de transmisión, en la ciudad de San Pedro Sula, muy atento, se sintió cómodo, en San Pedro, va en la final, muy bien, bien atendidos, y más, con la misma transmisión, aquí una acción de final, lamentablemente, el pase que le da Cholby, es por arriba, la devolución, no es tan buena, y lamentablemente, la definición, tampoco es acertada, se viene, saque de puerta, al nube, saque de puerta, que saca Torres, lo manda la pelota, al bomba central, cabezazo defensivo, del vida, la pelota, le vuelve a caer, entonces a la era, la era extiende, es Maratón, el que busca, por el costado izquierdo, hacer peligro, Torres Valerio, que controla, y ahora se viene el vida, con espacios, por el centro, va, sigue Carlos Bernardo, sigue Bernardo, buena acción de Bernardo, hasta el final, que se termina estrellando, en Johnson, en una acción, en que se fue un slalom personal, pero no dio correctamente el servicio, profesor, ahora se viene la era, si, la verdad que una acción individual, y muy bien observado, por el árbitro, que en este sentido, hay que destacar, pues su, sus movimientos, que están muy cercanos, a cualquier tipo de acción, así que, ha estado cerca, de las acciones, el árbitro central, en el partido de hoy, que no ha tenido, la dinámica esperada, pero también es el comienzo, de la liga, el primer partido nada más, entre los, entregamos muy fácil, la pelota, como digo, no hay conexión de líneas, y eso, obliga prácticamente, al poseedor del balón, a estarla jifando, continuamente, mucho caso directo, también, poca elaboración, en el medio, hay acciones individuales, como en esta, en que se atreve, el equipo del vida, era Rodolfo, al final, el que trataba de encararle, terminaron cometiendo falta, y el tiro libre, para el vida, hay falta, señoras y señores, sobre Rodolfo, el final, la falta de Vitaflenaco, que le ven Vitaflenaco, para el toro, y la tensión, que combina el cínico, Precomé, en cápsulas blandas, de rápida acción, en el centro de la cancha, 25 minutos de juego, primitiva, muy poco juego, Marlon, en las dos áreas, salvo la acción, de Edwin Solano, y luego, la jugada de tiro libre, de Portillo, que no definió bien, de Bron, aquí va a ser factor importante, en el esquema defensivo de Bron, con su liderazgo, y el acompañamiento, que tiene también, de Marcelo, el final, como parte de la columna vertebral, que va a estructurar, Raúl Zambulán, vienen los verdes, ahora, tienen todo el espacio derecho, abierto, ahí va la pelota, aquí la tiene, entonces, Perdomo, que manda el trazo, profundo el servicio, vamos a ver, si puede hacer, en la jugada individual, viene la acción de maratón, gana línea de fondo, el centro, que llega el cabezazo, es defensivo, primero, antes de la llegada, del central, así que se ha salvado, del equipo del BID, en esa acción, que no parecía llevar mucho, terminó metiendo el centro, y se terminó salvando también, el BID en el fondo, al saque de banda, saque de banda, de móvil, protege el motor, de su vehículo, con móvil, más una acción de fuerza, que de habilidad, de Romero, gana ganarle, la posición, a Michael Osorio, y luego, pues el ingreso, de disco, a que no sabe, compañero, en fin, te escuchamos, adelante, y viene, el minuto de dilatación, para los futbolistas, por parte, de los dos equipos, los jugadores, del maratón, que están de su frente, pues está, entre los, dentro de los siete, Boden, que también, pues podría ser, una opción, a mí me gusta mucho, este, cómo juega este muchacho, y decía, el profesor, Vargas, es que vino, de, el equipo, de la UPN, eh, como se llama, ya le puedo dar el, pero sí me decía, el programa, que él tiene muchas esperanzas, por Roches, es un jugador, que desequilibra mucho, que mete mucho centro, lo hacía tipo, el jugador, bolsoazo, y ahí, podría recaer, ya están, pues atendiendo, a los, los muchachos, hidratándose, y de paso, recibiendo instrucciones, y es difícil, cuando no están los técnicos, en el área técnica, profesor Mariela, que tanto, que tanto, perjudica al técnico, no estar con sus muchachos, ahí, haciendo, aspectos, tácticos, técnicos, profesor Mariela, buenas tardes, buenas tardes, Selvin, la verdad que uno, durante la semana, hace todo el trabajo, ya en la hora del partido, simplemente son detalles, pero aquí hay una gran ventaja, que tanto Vargas, como Jorge, pues están prácticamente, a cinco metros, de la línea de banda, y por ahí, pueden transmitir cualquier mensaje, o instrucciones, en este caso, puede ser a Víctor Cuello, o directamente, al jugador, que se vaya por la banda, Bueno señoras y señores, se va a reanudar el partido, ¿cómo le llamas, el intento de Guadalajara, mi querido Luis? El saludo, el tiempo este, que se le da, para tomar agua, el cooling break, el momento de hidratación, aquí entre nosotros, es momento, es momento para tomar agua, bueno señoras y señores, se viene saque de banda, y el saque de banda, de móvil, protege el motor, de tu vehículo, con móvil, recuerda, finalizado el partido, entre Maratón, y el cuadro de Ida, la pasamos a transmitir, desde el antiplano, en, Siguatepeque, la casa del Real de Minas, igual que lo será, la ciudad de Danlí, cuando juega, ante el Olimpia, en la apertura, del campeonato de liga, en la ciudad de Siguatepeque, que vuelve al escenario, de la liga nacional, bienvenido Siguatepeque, señal al finalizar, este partido, aquí hay falta, es una falta de Vitaplenaco, que le den Vitaplenaco, para el dolor, y la tensión, Primo, ¿qué se hace en el sombrerito? Se hace en el sombrerito, a Michael Osorio, y hizo una obstrucción, para que, impidiéndole el paso. ¿Se ve sólido en vida? Efectivamente, se mira bien, pero, igualmente, que aquí también, colabora Maratón, porque está, falta de ideas, y están recurriendo, en el último tercio, a lanzar balones frontales, que son, fresa fácil, de tanto de Guerrebron, como del muchacho Meléndez, y de Michael Osorio. Vamos Rubén, del tiro libre, luego de la falta de Vitaplenaco, que le den Vitaplenaco, para el dolor, y la tensión, es la señal, de Canal 11, en vivo, en directo, y en la alta definición, a los hondureños, en el exterior, nuestro saludo, que nos sintonizan, por los diferentes medios, y en alta definición, en los sistemas de cable, en Centroamérica, y en Honduras, mi saludo cordial, cuando aquí también, vuelve a existir falta, en el saque, que ejecutaba, el, Michael Osorio, Michael Osorio era, no estaba en la distancia, el jugador, Bonilla, creo que es, no estaba cumpliendo, la distancia, y por eso, el árbitro, Romero, le terminó, marcando la, la falta, y va a cobrar entonces, el número 15, Michael Osorio, que manda el trazo largo, a pelear, la va a gran, es la pelota, que tampoco pudo tener Martínez, le queda a Johnson, despeja inmediatamente, el equipo de maratón, ahí la va a bajar Solano, no pudo controlar la pelota, y se pierde para saque de banda, pensaba que el cooling break, les iba a dar, más energía, y también más posesión, de balón, y veo que sigue, la intermitencia, en la tenencia, y poca productividad, al momento de fomentar un pase, sí, porque ninguno de los equipos, tiene plena posesión del balón, no hay, control del mismo, y no saben aprovechar, los canales que se le presentan, entre lo que es la defensa, y el medio campo, para poder filtrar balones, y que haya una movilidad, de los, puntas, para poder recibir balones, y encarar a los defensas. Bueno amigos, estamos en la transición, del partido, entre maratón y vida, se empata cero, en este estadio, cuando se viene, saque de banda, y el saque de banda, es de móvil, protege el motor, de tu vehículo, con móvil, hoy es tu día, de lunes a viernes, 10 de la mañana, por canal 11, las mejores producciones nacionales, las pibes con nosotros, vamos al juego, Ludwig, vamos al partido, y sigue el 0 a 0, a la media hora, se ha ido rápido, el partido, pero sin dominador, claro, y tampoco con pocas, acciones de gol, aquí la pelota, se pierde para saque de banda, persiona maratón, saque de banda, saque de banda, de móvil, protege el motor, de tu vehículo, con móvil, vamos a ver si maratón, reacciona, en este otro cuarto de juego, vamos con Alan Vanegas, le entrega ahora Martínez, el 38, que toca, donde la pedía, Solano, que toca, atrás nuevamente, para Alan Vanegas, bien repliega, y vida, en el sector defensivo, la pelota, que llega en el centro, el cabezazo, que se va a perchar, desviado, en el remate de cabeza, era del chino Discuas, que le golpeaba, pero de manera defectuosa, la pelota, los 30 minutos, sobre 31, profesor, si hubo un cambio posicional, Edwin Solano, pasó a jugar por la derecha, Discuas, después de ser un media punta inicial, pasó a jugar por la izquierda, y se centralizó Romero, para acompañar a Yardela, pero yo no miro, pues, que haya un cambio, de juego, en cuanto a la manera, de manejarse, dentro del terreno, del mismo, porque están muy frontales, muy estáticos, esperando simplemente, el lanzamiento del compañero, que tenga posición del balón. Señoras y señores, se mueve la pelota, del saque de banda, de móvil, es el maratón, que ha reaccionado, en los últimos instantes, del partido, a don Mario Cano, gracias por el deporte, Mario, desde Olanchito, Mario, que tanto ha colaborado, con nosotros, sus tradiciones ahora, que no tiene equipo, la zona de la One, y es una zona, de mucha producción, de futbolistas. Totalmente, lamentable, por lo del social sol, y del mismo, social. Ser de Incárcamo, y Coyoles Rosales, fueron los primeros, que vinieron a, a promocionarse. Primero Coyoles, Coyoles Rosales, dijo Coyoles, dijo Coyoles, y se quedó con el nombre, de Coyoles, que Coyoles, es la central, de la bananera, Standard Fruit Company, igual que lo es Isleta. De donde justamente, es el aire. Sí, bonito, bonito, Corriendo un poquito, para Nerones, ahí por la línea, se va uno al fondo, pero no hacia arriba, en el limón de cuatro. En el limón de cuatro. Sí, sacando acá, Ricardo Canales, la pelota, de Macho, por ahí también. Era el veterano de Coyoles. Sí, de las Coyoles. Aquí falta Marlon, tiro libre, a favor del video, en una acción, donde corría, el jugador, Carlos Bernárquez, el jugador, que normalmente, arranca por la derecha, y le cometieron falta, era Martínez. La falta de Vitaflenaco, que le den Vitaflenaco, para el dolor, la tensión, Primi. Tres diagonales, que ha hecho Carlos Bernárquez, tres diagonales, que ha hecho Carlos Bernárquez, y bueno, ahora le hacen la falta, porque ya penetraba, muy bien, por ese sector del campo. En los últimos diez partidos, entre ambos, Maratón ha tenido la ventaja, cuatro victorias, cuatro empates, por solo dos victorias del Vida. La campaña pasada, empataron dos a dos acá, sobre el final del Vida, como comentábamos al inicio, y el Maratón ganó en la ceiba, uno a cero, en un partido accidentado, sobre el final del campeonato, el centro deportivo, cada rambola que se hicieron en el área, en una serie de rebotes, es el Maratón, el que termina despejando fuerte, a correrla va entonces, el equipo verde, el que corre a toda velocidad, Solano se le va a perder la pelota del campo, y va a ser saque de banda, para el equipo del Vida, a los 33 minutos. Saque de banda, saque de banda de móvil, protege el motor de tu vehículo con móvil. Recuerda señoras y señores, en medio tiempo, que nuestro equipo de prensa, está elaborando un informe, o al final del partido, previo a lo que será también el juego, entre Olimpia como visitante, ante Real de Minas. Real de Minas, hoy debuta en Ciguatepeque. Bienvenidos también, como hermanos al grupo de Armidia, vamos al juego, rechazando el cuadro Vida, la pelota abandona la cancha, por la línea del penal, para convertirse, en saque de banda, saque de banda, y es de móvil, es Maratón, que viene con el saque de banda. Y va a cobrar Johnson, va a ser entonces, el número 12, el que va a cobrar, inmediatamente, era Carlos Perdomo, se vuelve a perder la pelota del campo, para nuevo saque de banda. ¿Cómo ha salido la pelota? No reacciona. No reacciona, y aquí, me viene a la mente, lo que, dijo el profesor Uclense, en la charla que tuvimos, en la sesión de once mundialista, no hay idea, de la dinámica, de lo pensado, y mucho menos, de lo impensado. Está, a lo que salga, y de alguna manera, pues, se miran muy pocas posibilidades, de que ambos equipos, que no hayan edad de fútbol, que todos están esperando. Y en el remate, que salve el arquero Canales, el veterano guardameta, de 36 años, se queda con la pelota, en una acción, por la, al costado izquierdo, era Kevin Espinosa, el que le pegaba, el remate, que llega, donde está, parado el arquero, y al final de cuentas, tiene un poco de problemas, pero en todos sus tiempos, se queda con la pelota. Sí, hay una buena incorporación, de Kevin, hay una combinación, entre, Henry Romero, y Vizcua, que descarga, para, para hacia afuera, y ahí, pues, entra muy bien, Kevin Espinosa, pero, muy bien ubicado, conociendo su posición, Canales, luego amortiguar el disparo, y la protección de Debrón García, impide esa acción de peligro, de Maradona. Señoras y señores, ahí está la repetición, el árbitro, observando, don David, don David, Mestosa, ¿recuerda el audio, de esta transmisión, que llega a través de Radio Misión, Honduras, en el 90.1, en el 90.9, San Pedro Sula, en la zona central, Comayagua, y todo lo que son, el Valle Largo, 93.5, luego también, en el Iturón Atlántico, toda la faja del Atlántico, 105.5, y en Choluteca, en el sur, 90.3, se viene ya, la regulación del partido, 35 minutos. quedó lesionado, el arquero, se dolía, de sus músculos directores, de la espalda baja, ahí fue donde llegó, el spray mágico, Baratón, desde que llegó Vargas, es impresionante, lo que ha hecho en casa, que el día de hoy, no lo ha logrado, imponer, en 25 partidos, con la era Vargas, 19 victorias, 3 empates, y nada más, 2 derrotas, jugando, como local, una impresionante marca, para el equipo verde, pero que hoy, no ha hecho sentir, esa capacidad, que además, promedio, más de 2 goles, por partido, pero no ha tenido, la claridad, ni ha tenido, tampoco las acciones, aquí, una falta, que se quejaban los verdes, es una falta, y la falta, de Vitafrenaco, de Vitafrenaco, para el dolor, la tensión, que combina, medicina, con Péjole, en cápsula planta, de rápida acción, centro al área, perdón, que la manda, a pelear, la balba, no puede ser el primero, el remate, que se estrella, otra vez, le pega a Discoa, vamos a ver, si le pega al arco Discoa, no puede hacer la acción, va a meter el centro Discoa, sale de compuesto, el servicio, en una acción, de serie de rebotes, donde no pudo Maratón, tratar de agragar, la portería del Vida, bueno, fue un remate, que aparentemente, bueno, aparece el jugador, seiteño, pero esto lo comenta, el profesor Ramón, Enrique Manaliaga, cuando tenemos, la repetición, de la jugada, y se viene, saque de puerta, señoras y señores, el saque de puerta, es a favor del Vida, si, aquí es una acción, donde la era, aguanta muy bien, la carga de Debron, acomoda para el ingreso, de Edwin Solano, pero, inmediatamente, se recompone la defensa del Vida, e impide el lanzamiento, hacia el arco, tuvo el disparo, tuvo el disparo, pero se lo cerraron bien, y eso, pues, prácticamente, es una virtud, del equipo 6-20, rechazando la pelota, poniendo el balón fuera, por la línea lateral, para marcar, saque de banda, saque de banda de móvil, protege el motor, de tu vehículo, con móvil, y es a favor del equipo 6-20, con conexión directa, con la noticia, es 11, noticias punto, HN, saludo a los 6-20, pendiente, de su querido Vida, Michael Osorio, que la manda, despeje defensivo de maratón, cuando trataba de pelear, la pelota, es por tío, que va a sacar de mano, rápidamente, pelota que llega, para darse la vuelta, el centro que llega, es el Vida, que viene al ataque, Miguel Flores Valerio, corre por la derecha, vamos a ver, si le entregan la pelota, al final, el árbitro dice, que no hay falta, Bernardo, se viene ahora a maratón, con Henry Romero, corre Solano, a toda velocidad, parecía falta, el árbitro dice, parece, adelante, muy cerca de la jugada, y además, el recorrido de Edwin Solano, es muy malo, se va cerrando, no está viendo, que está posicionado ahí, Michael Osorio, cuando más bien, le debió haber oportunidad, al compañero, en este caso, a Romero, para abrir, y así, a buscar una mayor amplitud, pero él solo se cerró, y fue prácticamente, a chocar con, con el defensa, Michael Osorio, ahí, ahí está, ahí se va a cerrar, y prácticamente, él mismo se corta la posibilidad, de que le buquen el balón, en profundidad, y reitero, muy bien, el árbitro, está pasando desapercibido, Lumi, el señor David Mendoza, sí, ha sido, tampoco es que ha tenido, tanto premio, pero sí ha, no ha sido un juego, de mucho contacto, no ha sido de contacto, pero ha estado exacto, por lo menos, y eso nos alegra, puede tener una nueva generación, arbitral, ahí está Valerio, viene hacia atrás, ahora adelante, qué bueno, y escurridice este jugador, en poder de la pelota, el juez cuadro, vida, la pelota finalmente, va fuera por la línea lateral, para marcar saque de banda, saque de banda de móvil, protege el motor de tu vehículo, con móvil, con movilidad, pero sin, con poco fútbol, al final de cuentas, Solano ahí, consigue la falta, dice el árbitro, la pobreza, sin la frenazgo, que le indica frenazgo, para el dolor y la tensión, sí, muy bien, ahí el árbitro, volvemos a reiterar, muy bien él en la sanción, y muy bien lo que acaba de hacer, también, de llamarle la atención a, a Espinal, por, por el haber tirado el lanzamiento, y desaprobar su, su, su sanción. Sí, porque la falta había sido de Meléndez, en uno de los dos, contenciones que tiene el equipo, el, el equipo del vida, viene el tiro libre, entonces, Alan Banegas, que es el cobrador oficial, del equipo, Verdo Laga, que busca el primer tanto, está Maratón, invicto en casa, en los últimos 15 partidos, el último que fue capaz de ganar, en esta cancha, fue Motagua, ya a un largo trecho, Maratón quiere hacer, valer esa condición, que le llevó a ganar el campeonato, la temporada pasada, el centro que llega, en el, en el despeje defensivo, es por parte de Portillo, ahora la pelota le queda al vida, que se viene, con espacio y velocidad, aquí viene entonces, a toda velocidad, Chocco Martínez, le cometieron banca, a Bernardo, a Bernardo, de Carlos Bernardo, con la pelota, bien controlada, ahí, lista para poder, tenerla a su disposición, y ahí, pues la, la deflación de Kevin, que es la segunda acción, que hace, esencialmente, parriéndose de esa manera, si, podía hacer para María, y la tensión, que le sacó algo, sí, pero que sí, que ahí está la tarjeta María, no, y totalmente, que viene el árbitro, el señor David Mendoza, buen trabajo, ahorita está Rebollar, anotando, mi buen amigo Rebollar, es difícil, como dicen, los cambios, no se dan en un día para otro, no, muy difícil, más cuando hay, tantas alegraciones, actitudes, que de alguna manera, nos complican, no, no queremos ser parte del cambio, sencillamente, señoras y señores, se viene Tiro Libre, saludo a los seipeños, allá en ese palo de Mangove, en donde ya deben de estar, don Mando, don Javier, don Joche, Mico, todos los volantes, viendo al día, sacan el televisivo afuera. Marlon, en ese sentido, también, haciendo misión, de lo del mexicano, yo creo que también, él debería, verse rodeado de gente, de acá, de alguna manera, le ayuden, a tener un mayor conocimiento, de lo que son los árbitros, de nuestro país. Y con imparcialidad, sinceros, que dejemos, aquellas famosas épocas, en donde pedí, el árbitro, el equipo rival. Totalmente, y eso, no es nada favorable. Nada, no suma nada al deporte. Bueno, vamos al partido, eso es en el sauce, y buenos amigos, allá en la ciudad, Puerto de la Segla, todos los seipeños, con este calor, que me imagino, anda por 34, por allá, allá mundo tiene, y bueno, ahorita nadie se va a sentar, en las bancas, aquellas que tienen ahí, en la de Dios, donde Don Edy, en Costa Dicidro. Bueno, gracias amigos, a todos ustedes, televidentes, por el reporte, de la señal de transmisión, de Canal 11, en alta definición, de recuerdo, finalizado este partido, nos vamos a Ciguateteque, cuando hay peligro, Lube. Y el remate, desviado, el zapatazo, pudo extender a la derecha, estaba solo, por ese costado, Solano, prefirió pegarle al arco, el remate muy desviado, en esa intención ofensiva, del equipo de maratón, es el saque de portería, que va a cobrar rápidamente, Oye, se tomó su pausa, el veterano barquero, Canal 2, no le está sacando mucha prisa, lo cual, me imagino que para el Vida, un resultado de empate, visitando al campeón, es positivo. No, y además, que fue el último, de los equipos, que inició su pretemporada, que se logró reincorporar, y como lo acaba de decir, también Elvin, no tiene en su totalidad, los jugadores suplentes, para poder, dos minutos, lo van a adicionar, compañeros. Gracias. Esa jugada de Alan Banegas, ha sido una, un claro ejemplo, en el que ha sido maratón, más en acciones individuales, que en un juego colectivo. En aquellos tiempos, Primo, y se viva, Corozal, se traían, la paila llena de trinillos, y uno se quedaba. No, y la verdad que, como decíamos, después de tanto recorrido, mostraba su capacidad. Así es. Señoras y señores, se viene tiro de esquina, tiro de esquina de Napa. Napa, pura calidad, la mejor opción de repuesto, para tu vehículo. Expertos en frenos, suspensión, y dirección, es a favor de maratón. Estamos llegando al final, de la primera parte, agrega dos minutos, el árbitro, David Mendoza. Va a cobrar el tiro de esquina, entonces, del equipo verde. Va a ser el, el chino Disqua, el centro que llega, el cabezazo defensivo, por parte, del equipo del vida. La pelota le queda en rebote, a Flores Valerio, que va a empezar el slalom, corta bien Martínez. La pelota es de maratón, el centro que llega al área, el cabezazo, encima de la portería, en el remate, en la incorporación, al ataque de Brian Johnson, se quedó del central, y remató de cabeza, pero por encima de la portería. Señoras y señores, ahí está, está llegando en esta repetición, presiona maratón, Prín, en los últimos minutos. Sí, la recuperación de Romero, de Brian Martínez, perdón, se la quita Valerio, pero aquí también, en la falta de, de gesto técnico, en el caso defensivo, voy a mencionar, de Debron, que muy estático se queda, no va a la pelota, y ahí le gana Brian Johnson, en la, en el impulso que llevaba, para rematar, hacia el arco del vida. Y aquí exigieron mucho, para que llegara el chino, Disco, no ajustó la velocidad, terminó mandando un centro, descompuestos, 44 minutos, en los últimos cinco, le ha metido más, maratón, el ritmo al partido, pero seguimos cero a cero, vamos a ir hasta los 47, en este primer tiempo, que ha quedado de ver, en el inicio de la liga, maratón contra el vida, a través de la señal de Jalalonse, más tarde, el Olimpia, contra el Real de Minas, el equipo debutante, en liga, recibe, al equipo más ganador, y también más tarde, a eso de las siete de la noche, la MLS, ¿cuál es el juego? Hoy es el partido, entre Colorado Rapids, que visitan, al DC, en aire de Wayne Gunnison, una tarde de fútbol, seis horas, a través de la señal de Canal 11, Ramón Maradiaga, Marlon Mejía, y un servidor, Luis Guardiola, llevándoles entonces, este cero a cero, ahí le dice el árbitro, que se levante, al jugador del vida, Rodolfo Espinal, hay falta, sobre Rodolfo Espinal, a parte de Vitaflenaco, que le dé Vitaflenaco, para el dolor y la tensión, Sí, una infracción de Alan Banera, sobre, un control orientado, hacia el frente, de Marcelo Espinal, lo había eludido, e indudablemente, que hace la falta táctica, pero aquí, Marlon, voy a mencionar, el trabajo, de este muchacho, Bernardo, Bedón, Denny Meléndez, en el medio campo, ha sido un buen complemento, de Marcelo, y de alguna manera, pues han logrado, contener el avance, del equipo Maratón. Sí, el número 26, de buen partido, Denny Meléndez, ahí jugando con Rodolfo Espinal, los dos contenciones, el número 20, otro trazo, que ha abusado Maratón, de ese servicio, pronunciado, aquí en una acción, había parado, primero la acción, el árbitro, por eso Maratón, vuelve a jugar la pelota, desde el fondo, muy distante la línea, mira, cuánto 10, 15 metros, se miran demasiados pasillos, en el campo, y esto, de alguna manera, impide que Maratón, tenga un fútbol, mucho más colectivo, o mucho más corto, para poder llegar, en bloque, la línea, está muy separada, y impide eso, obliga eso, a una acción individual, bueno, ahí se sanciona una falta. La parte del Itaflenaco, que le dé el Itaflenaco, para el dolor de la tensión, estamos en el minuto 46, tiempo corrido, primera parte, tiro libre, tiro libre, a favor del equipo verde, de San Pedro Sur, el campeón, del fútbol hondureño, el monstruo verde Maratón, estrenando su título, el chino disco, el chino es, número 7, el hombre que viene, Carlos Disco, el chino, el chino que cobra, a él le van a mandar la pelota, ahí va a pelear la disco, entonces, ante la marca, de Flores Vallejo, consigue otra falta, a la orilla del área, peligroso, peligroso, pero al final, dice que es ofensivo el árbitro, o sea, que la falta fue de disco, en perjuicio de Flores Valerio, y así se va a terminar probablemente, el primer tiempo, en esta acción, dividida, Valerio parece que lo saca, más bien del partido, sí, no, pero, la verdad, que afloja el cuerpo, afloja el cuerpo, rico ahí, y no era para que se tirara al piso, tiro libre, luego de la falta de Vita Frenaco, Ricardo Canales ejecutando, y Canales que le va a mandar, y ahí se termina el primer tiempo, cero a cero, entre Maratón y El Vida, al final de la primera etapa, perdón, señoras y señores, se va el primer tiempo de juego, empate a cero, entre Maratón y El Vida, dos equipos tosteños, vamos a una pausa comercial, vendremos con comentarios, y lo mejor de esta, primera parte, estamos en vivo, y en directo recuerden, hoy es una jornada kilométrica, luego de este partido, pasamos a Ciguatepeque, al estadio Roberto Martínez Ávila, en donde Real de Minas, el equipo de Ciguatepeque y de Danlí, recibe, al cuadro Olimpia, y luego, inmediatamente después del partido, de la liga nacional, entre Real de Minas, con Olimpia, no vamos al estadio del PC, es el de RF, el Robert F. Kennedy, es el Audi Field, el nuevo estadio, el que se inauguró, a través de la pantalla de Gana 11, con el debut de Wayne Rooney, también, hace un par de fines de semana, de atrás, todavía estamos, después del 11 mundialista, construimos la inauguración de ese estadio, bueno, el PC United, frente al equipo de Colorado, ahí estará Juyo, con el doctor Niñalturo, amigos, ya volvemos, gracias. bien. Gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias. 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 Ya usted tendrá la oportunidad también para identificar a su gente. La jugada de mayor peligro. Esa fue la jugada de mayor peligro. Un tiro libre, prolongación de Michael Osorio y la mala definición de Debrón García. Después han sido aproximaciones fibias, sin mayor inquietud para los guardametas, salvo ese disparo de Kevin Espinoza. Pero el transitar del juego, Marlon, y no vamos a ponerle excusas que es el primer partido, ha dejado mucho que desear. Tanto de los dos equipos ha habido muy poca claridad. Quizás vida con mayor empuje en cuanto a la parte ofensiva, contando con Cholby, con Cano Fernández y Fosley Gran. El maratón inició con un 4-2-3-1, prácticamente teniendo a Discoa como media punta, a Edwin Solano y a Henry Romero por fuera. Pero con muy pocos balones asistiendo a Yarduele Laera. Después hace un cambio posicional, pasa Edwin a la derecha, pasa Discoa a la izquierda, hace un 4-2, prácticamente un 4-2-4. Pero falto de idea, porque tanto Alan Vanegas como el mismo Brian Martínez se ven muy distanciados del resto de sus compañeros y prácticamente son obligados a ir al ataque. Muy poca incorporación de Carlos Perdomo, la única vez que se incorporó Kevin Espinosa fue en esa jugada entre Discoa y Yarduele Laera. Pero por lo demás ha sido un fútbol intrascendente, con muy pocas exigencias a los dos guardametas. Y esto ha propiciado prácticamente que se haya ido con el 0-0. Sí, prácticamente... Rubi, disculpa, dos disparos a Marco por Elvira y uno por Maratón. Sí, muy poco en la producción ofensiva, quizás con mayor disposición en ese sentido del equipo de Elvira. Se vio un poco predecible Maratón, le faltó a Romero, digamos, ese empuje que le da normalmente por el costado derecho. Esta es una de las pocas que tuvo en una incorporación el remate de Kevin Espinosa, que salvaba el arquero Canales, que después salió sentido de esa acción ahí en sus músculos de la espalda baja. Fue de lo poco que estuvo ofensivamente Maratón, que se vio partido en cierto momento en el medio del campo. No había alguien que tomara la manija y que, digamos, elaborara juego y que distribuyera con calidad. Este es otro de Johnson, que se pierde desviado. Sí, le anticipa a Debron, que está muy estático, no va a buscar el balón, pero coincidió de Lubin. Hay muy pocas ideas, distancias demasiado largas entre las líneas y prácticamente obliga a eso, a alguna acción individual o a rifar el balón. Indudablemente, este es Elvira, lo veo conservador, Elvira, creo que llega todavía tratando de equiparar un fútbol de acorde a un maratón que también ha comenzado con mucha anticipación y como dice usted, deficientes, ambos equipos no han dado, hasta ahora no se ha visto ese fútbol fluido. Sí, en lo técnico, pues indudablemente que estamos fallando mucho, muchas imprecisiones, no tenemos esa continuidad o esas combinaciones que uno pretende manejar en los entrenamientos y que se hagan realidad en los partidos oficiales. Elvira empezó con una presión alta, de igual forma también en el mismo maratón, pero de a poco se fueron diluyendo, los equipos se vieron distanciados en su línea y obligan prácticamente a que Portillo haga recorridos largos, no así Valerio que de alguna manera ha perdido dos o tres balones en ese sector y por el maratón, muy poca la incorporación es de Carlos Perdomo y prácticamente están limitados a lo que pueda ser Discoa, a lo que pueda pescar en algún momento Edwin Solano o la misma fortaleza del mismo, este, el que juega por la derecha, Henry Romero. Henry Romero. El Romero que de alguna manera pues son los que inquietan con su fortaleza para poder llegar a la defensa, al arco de Canarias. Me imagino que tratará de hacer algún cambio en el maratón en el segundo tiempo porque Elvira está sacando sus resultados, sacar el empate. Sí, Elvira está haciendo su juego. Es un partido interesante para ellos, sacar el empate. Me imagino que podría sacrificar alguno de los contenciones, meter quizás a alguien que le dé más dinámica por el medio, podría ser Berríos, podría ser incluso Cardona que ya está disponible. O no tiene a Calix. No tiene a Calix que está en Colombia. Y no tiene a Vargas tampoco. No tiene a 0-10. Pero la verdad que aquí el cambio posicional sería, no creo que vayan a prescindir de Alan Banegas. Quizás pueda ser Vallear Martínez y puede entrar Carlos Rocha. También. Y centralizar un poco a Discoa. Pero esa es una decisión del técnico Vargas. Él mirará mejor su panorama, cómo está el equipo. Porque sí tiene buenas opciones, como es el caso también del mismo Arauz, que es un jugador muy incisivo y que de alguna manera le generará ciertas dificultades a la defensa del Vida. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa comercial para venir luego con el arranque del segundo tiempo. Vida y Maratón están empatando a 0 en el estadio Janker Rosenthal de San Pedro Sula. Ya volvemos. Vida y Maratón están empatando a 0 en el estadio Janker Rosenthal de San Pedro Sula. Vida y Maratón están empatando a 0 en el estadio Janker Rosenthal de San Pedro Sula. Vida y Maratón están empatando a 0 en el estadio Janker Rosenthal de San Pedro Sula. Vida y Maratón están empatando a 0 en el estadio Janker Rosenthal de San Pedro Sula. Vida y Maratón están empatando a 0 en el estadio Janker Rosenthal de San Pedro Sula. Gracias. 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 Sí, Arturo En el Francisco Martínez Ávila En el Francisco Martínez Ávila Quiero agradecer a Juan A Juan Jandal, quien me está dando el reporte Del juego de Honduras, se está empatando a cero Cero por cero, me dice, gracias Juan Y a Marlon Tobán En Puerto Cortés también, dándole la bienvenida Miren, maestro, qué belleza Se mide el estadio Ahora hay que pisarlo, a ver si Sí, también, si tiene hoyos o algo así Sí, porque tiene, como decimos popularmente Buen lejos, qué bien Bueno, Luis Sí, después del finalizado Este maratón, el campeón defensor Enfrentando a Olvida Habrán unos minutos de noticias Viajaremos hasta Cibatepec Para el Real de Minas Olimpia Y después la MLS Con el número 14 Y a un jugador más de área, más potente Al frente de ataque Jarvis Argueta con el 14 Es el único cambio de los Verdes para esta primera parte Vida Sale, no realiza cambios En el juego Gracias, Elvin Elvin, si nos repites el cambio Elvin, si nos repites el cambio Por favor A Elvin Le hago el llamado Si nos repites el cambio Sí, se fue Eduardo Solani Se fue Eduardo Solani E ingresó con el 14 Darvis Argueta Darvis Argueta ingresa con el número 14 Y Solano fue el que se fue Darvis Argueta El debut del campeón El debut del campeón Defendiendo su título Número 14 Delantero centro Atacante que va a tomar la posición Y quizás la era se retorce de unos metros No, va a jugar por fuera Por fuera va a jugar Por fuera y quedará No, está jugando por dentro Delvis Argueta con siempre con la era Y Discoa jugando por fuera Así que será doble punto entonces Para el equipo de Maratón Que tiene el esférico Balón dividido Flores Valerio que la controla Aquí va el número 7 Que el volante por derecha Que tiene el equipo del Vida Es ahora Maratón con Johnson Entrega sobre el chino Discoa Este que mete el centro Llega al área Pelearla El equipo de Maratón Comete falta ofensiva Así la determina el árbitro Y hay tiro libre A favor del Vida En esta acción Por el sector ofensivo de Maratón Ahí la empeñón Que hacía Romero Y es la falta La falta de Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor y la tensión Que convida Medicina y Complejo Ve en cápsulas blandas De rápida acción Por ahí nos llegó Muchachos a la bubucela Que la tiene cerca del parlante Doy gracias de que no es René Amaya No lo calla todo el juego Con esa bubucela Amigos vamos al juego La pelota es poder Del guardameta Denovan Torres Que saca Con brazo derecho Torres que es el portero Brian Johnson y Córdoba Los dos centrales Kevin Espeñosa Lateral izquierdo Superdomo Lateral diestro Martínez y Vanega Son los dos contenciones Romero por la derecha Discoa por la izquierda Darby Sargueta Y entonces Laera Son los dos atacantes En maratón Mientras el Vida Canales con el uno Carlos Meléndez Con el tres Debron García Con el seis Y Michael Osorio Los tres centrales Portillo lateral izquierdo Con el veinticinco Flores Valerio Con el siete Con la derecha Denis Meléndez Y Rodolfo Espinal Son con el veintiséis Y el veinte Los dos contenciones Carlos Bernardes Con el trece Chorby Martínez Con el doce Y grandes Y el hipotético Tridente Profesor Del equipo del Vida Esos son los Veintidós protagonistas Que solo uno Ha cambiado De los que iniciaron En las formaciones Es el Vida Entonces El que tiene El esférico Va a pelearla Ahí El cuadro del Vida Vamos a ver Con Marcelo Espinal Que entrega el servicio A la izquierda Va a correrla Carlos Martínez Aquí va a venir El servicio Sigue Haciendo metros Juega atrás Entonces El equipo del Vida Postado derecho Con Flores Valerio Valerio que apoya A darse la vuelta No podía Y entonces Chorby Martínez Es el Vida Que recupera nuevamente La pelota La disposición Es distinta De los equipos En este segundo tiempo Recupera Carlos Disco Trataba de puntear La pelota Y es el Vida El que despeja En este 0 por 0 ¿Cómo ve el segundo tiempo? Profesor ¿Va a mantener La tendencia De posición de maratón? ¿O puede haber Alguna reacción Diferente del Vida A lo que vimos En la primera etapa? Miro la misma disposición Aquí lo único Que tengo que resaltar Es el hecho Del trabajo De tanto de Chorby Como del mismo Carlos Bernalde Viniendo a tapar La subida Tanto de Kevin Espinoza Como de Carlos Perdomo Que es menor Pero lo que más recato Es la transición Que hacen ellos De defensa Ataque Para poder A apoyar A Folio Grande Adelante Te escuchamos Maratón va a realizar Su segundo cambio Se va El número 38 El número 38 Sale del equipo Maratón Brian Martínez Y va a ingresar El Ñangi Cardona Jorge Cardona Y Ñangi Con el número 6 Es el segundo cambio Temprano En esta segunda parte Para Los Verdes Bueno señoras y señores Se reporta Cambio en el cuadro Maratón Cuando hay una falta La falta de Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la atención Recuerda El audio de esta transmisión La sigues a través De Radiovisión Honduras 90.1 En Tenochigalpa 90.9 En San Pedro Sula 93.5 Zona Central 105.5 Litoral Atlántico Y Choluteca 90.3 Vamos al juego Se viene Tiro Libre Es un vida agresivo En el segundo tiempo Totalmente No ha bajado la guardia Ya ha repostado De igual forma A lo que intentó Hacer Maratón Y ahora veremos Que ejecución Tiene en este Tiro Libre El Tiro Libre Que llega Rebostado fácil Para el arquero De Novan Torres Que controla la pelota Y sale rápidamente Con la mano derecha Exciende entonces El equipo del Maratón Que busca Abrir el marcador La temporada pasada Promerada Dos goles y medio Por partido En esta cancha Hoy Todavía estamos En empate a cero Pero Tenía su mayor Productividad En la última media hora De los encuentros Es el equipo verde Ahora con Romero Que se cambió de banda Sigue Romero Va a meter en servicio La bajada Es la jugada Con Maratón No pueden filtrar El servicio Vuelve a tener la pelota El esférico El equipo verde Que juega Atrás entonces Es Chama Córdoba El número tres Que entrega Para Kevin Espinosa Que se mira un poquitito Pasadito de peso El lateral Del equipo de Maratón Viene el servicio rápido Buscando al chino Disco A corte defensivo Entonces De Carlos Meléndez Otra vez Es el maratón Que recupera Pero la pelota Se pierde Para saque de banda Saque de banda El saque de banda Es de móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil 50 minutos de partido Saque de banda A favor del cuadro Senteño Vida Siente cómodo El Vida Muy cómodo Y ahora Indudablemente Con el cambio posicional Que ha mencionado Lubin Ha venido a la izquierda Henry Romero Cardona por la derecha Y aquí es donde quizás El Vida pueda aprovechar Que ya Disco Se ha centralizado Con Alan Banega Y con una marcada superior En el centro del campo Pueden generar Un mayor Un mayor Criterio de juego Y superar Lo que en su momento Tiene Maratón Planificado Defensivamente Bueno Señoras y señores Se viene el saque De puerta Ricardo Canales El guardameta Del equipo selveño Te recuerdo Cable color Cable color Trae para ti Internet De 3 megas TV digital Con más de 160 canales Y 9 canales HD Por solo 29 dólares Contrátalo Al 2262 0000 Saludos Mi buen amigo Don Jesús Torres Vamos al juego Es herida Juega Paps Y está empatando a cero Con el campeón Del fútbol hondureño Maratón Está haciendo su negocio El Vida Está sacando Que Hay falta Adelante Elvin Te escuchamos Hubo papeleta amarilla La segunda de juego Para Debron García Por pérdida de tiempo Primera Para jugador del equipo Olvida De la ceipa Debron García Con el número 6 Saludos a también Cristian Rivera Mendoza En la ciudad de Nueva Orleans Que sigue la transmisión De Canal 11 A través del Facebook Adelante Bueno gracias Señoras y señores Hay falta La falta de Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión El pequeño portillo Tras el balón El orgullo De tantarranas Va a cobrar Entonces El hombre Del departamento De Francisco Barazán El lateral Joga a la selva Porque él dijo Al pilar lo adoro Y yo para vivir en selva Yo llego siempre Había una falta antes Sobre Chorley Martínez Que fue la En que salió a buen estado El jugador de Maratón El centro que llegaba al área El despeje defensivo La pelota que hay en el medio del campo Es el Vida Que trata de Y va a dar juego Y así lo hace Por el costado No pudo hacer La llegada Sin embargo Va a correrla De todas maneras El Vida con Grant Que va a darse la vuelta Vamos a ver Si logra meter el centro Le hacen La cortina defensiva A los de Maratón Y le terminan sacando la pelota Por el costado de la derecha Aquí viene Maratón Para darle Dinámica Se pivota en el servicio De la escuadra verde Le queda A Chorley Martínez Chorley que se la va a dar Entonces el final Que buena acción con Grant Hay que darse la vuelta Hace el pivot Sigue Grant No pudo contener la pelota Desde atrás El zapatazo Que se pierde Muy desviado Ahí saque de portería Para Maratón Seguimos 0 a 0 Saque de puerta A favor del cuadro Maratón El empate es a 0 En el minuto 52 50 segundos Es el marcador De cable color Que recuerdo Cable color Te trae para ti Internet de 3 megas TV digital Con más de 160 canales Y 9 canales digitales En HD O 9 canales en HD Y por solo 29 dólares Contrátalo al 2262 0, 0, 0, 0, 0 Vamos al juego Señoras y señores Saque de banda De Móvil Móvil Protege el motor De tu vehículo A favor del Maratón Que bien Espinosa Que la mandaba Corría ahí Romero Vamos a ver Si puede bajar La pelota al piso Al final de cuentas Consigue Tiro de esquina El primero para Maratón Hay tiro de esquina Y el tiro de esquina Es de Napa Napa Pura calidad La mejor opción De repuesto Para tu vehículo Expertos en frenos Suspensión y dirección Tiro de esquina A favor del Maratón Tiro de esquina El primero en este segundo tiempo Y el que va a cobrar Es el Chino Discoa La va a mandar al área El centro que llega El cabezazo Es defensivo de espinal La pelota sale del área Y la va a tener entonces Otra vez el Chino Discoa Que la manda de derecha Fácil Para que la descuelgue Entonces el arquero Ricardo Canales Que sale rápidamente de manos Vamos a ver Si el video encuentra espacios Y lo va a tener por la derecha Allá va entonces El equipo del video Con Cholvi Martínez Por el centro Va Flores Valerio Aquí viene la posibilidad Con espacio El centro que llega Desperdicio completo El que hizo al final de cuentas Cholvi Martínez La corre por el costado El centro de gran Cabezazo defensivo Y es Maratón El que ha pasado El temblor Desperdicio ahí el video Si mira Lúdor Aquí hay varias cosas Que hay que apuntar Muy bien El cambio de orientación De Cholvi Pero En este caso Bernardo Si está en el mano a mano ¿Por qué no arriesga Enfrentar al lateral O al central Que tiene por el sector? Y hace lo más Siempre lo más común Que tenemos en el fútbol Londres Rifar la pelota Hacia arriba Luego la pelota Pasa La va a recuperar Cholvi Y este caso Valerio Que está metido En el área Dice Esta pelota No es para mí Le da la espalda Y prácticamente El centro de Cholvi Termina sin ninguna Acción positiva Son aspectos Que de alguna manera Impiden Para que de verdad Tengamos un buen desarrollo En nuestro fútbol Porque perdemos los balones Muy fácilmente Y aquí Tengo que rescatar Y perdón Lúdor El hecho de que El trabajo Tanto de Marcelo Espinal Como el del muchacho Denis Melende Ha sido espectacular Porque cuando Cholvi Y Melende No pueden llegar A los laterales Ellos son los que salen A la banda Para cerrar El paso En que ellos Y hagan esto Justamente Los lanzamientos Frontales Exactamente Hay dos Melendes El que se refiere El profesor Es el tenis 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 Porque el tres Es Carlos Melendes Central Central por la derecha Profesor ¿Dónde le Le funciona O cree usted Que le va a sacar Más provecho Maratón Por el costado Izquierdo Centralizado Al Chino Disco Porque Todavía no ha aparecido En ninguna de las dos posiciones Es que primero No tiene el balón Disco Y no tiene jugadores Que se le acerquen Para poder generar Una acción combinada Segundo Ellos están buscando esto Los lanzamientos Siguen Lloran llegar Al fondo Frontales Y aquí La incorporación De Kevin Esa es la única manera Que pueda Mandar balones Para poder encontrar Algún cabezazo Pero la defensa Del vida Está muy bien Plantada En ese sector Ahí viene la transición De Cholpi Pero Recurren a eso El contragolpe Y a la velocidad En este caso De Foley Y sale el arquero De Novan Torren Que juega como líbero Para darle salida A Maratón En esas acciones Donde va a encontrar Espacios de vida Y esto es lo que ha jugado El Vila En su historia En su vida Sí porque aquí Digo jugadores Con esas características Y volvemos a El tiempo Ya no es El Vila Nunca fue equipo De pasecitos Y cosas Siempre Como dice Oche Caballero El pelotazo largo A buscar Allá la escapada Siempre En su criterio Y siempre encontrar Los espacios Para aprovechar La velocidad O la potencia De los jugadores Que en su momento Pudieron haber tenido Así que está sacando Un muy buen resultado El Vila En sus últimas Chaque de banda móvil Chaque de banda móvil Disculpa Lubin Sí en sus últimas Cinco visitas Por el Yankel Nada más un triunfo Tres derrotas Y un empate Lo que ha sacado El Vila En este estadio En los últimos años Ahí hay falta Hay falta La falta de Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Si tuviera Más de otra Tranquilidad Los valores del Vila Quizás en el área Ya hubieran generado Mayor peligro Porque Ha encontrado los espacios Para poder generarle De dificultades Ya salieron a calentar Los equipos En la ciudad de Ciguatepeque Tendremos el detalle Y la transmisión Finalizado el juego Maratón Frente al cuadro Vida Nos vamos a Ciguatepeque Vía satelital Y tendremos El desarrollo De este juego Ha salido ya Sumo que es Olimpia También el equipo Real de Minas Y después del partido De Olimpia Frente al equipo Real de Minas O Real de Minas Ante Olimpia En Ciguatepeque Nos vamos Al Audi Stadium En Washington D.C. Que es el distrito De Colombia No como dijo Aquel esperantado En el distrito central Entre D.C. United Y el equipo Del Colorado Rapids Vamos al juego Señoras y señores Balón al cuartamento Del cuadro verde Y ya son 57 minutos 12 sobre 13 Del segundo tiempo Estamos 0 a 0 Maratón Que no logra Hacer su fútbol Cuando está curado En el campo Era a la distancia 14 Sí Era Parece que era Vanega Darby Sargueta Darby Sargueta Era así Al final de cuentas Ahí está Está lesionado Parece que Fuerte el golpe Número 14 El árbitro Está lesionado El árbitro No ha visto falta No Veamos la repetición Que nos la dará Nuestro director De cámaras Hoy ¿Qué queremos Moreno Hoy en el distrito Vamos a ver Compañeros Adelante Cuando estamos observando La repetición De la jugada La jugada fue Un balón dividido Saltó el defensa Cuando cae Se para En el tobillo Del pie izquierdo Darby Sargueta Pero no fue Una jugada Intencional Para el centro Delantero Del equipo Maratón Hasta los ángeles A don álvaro Don álvaro Misael Ah El brother El socio Álvaro Saludos Álvaro Cabarrete Hasta la ciudad De Los ángeles Cariol El pariente Pidieron Camilla Parece que la gente Del maratón Pidió camilla Para el jugador Porque para eso No se puede Poner de pie El delantero Del equipo Maratón Adelante Bueno Gracias El vintín Y le va a caer Rígol El clima La caída De la tarde A las 5 En Ciudatepec Ah Totalmente La frescura La frescura La altiplana Como dice José Domingos Corriendo de ese sector Del altiplano Bueno Los mensajes Derecho Vamos a ver Vamos a ver Si logra ganar Línea de fondo Va a venir el servicio Sigue Maratón El centro Que va a llegar De Cardona Prefieren hacerlo Con la jugada Que pasó por toda El área Sin que ninguno De los jugadores Llegara a conectar Romero Fue el último Que no pudo Cazar la pelota Gracias Hay saque de manda Saque de manda De móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil ¿Qué ni se siente La no presencia De un barbolero? Se siente Por el tipo De fútbol Que está desarrollando El maratón Pero yo En este sentido Creo que El profesor Banca Debería Entonces De nuestra Autista forma Nuestras Variantes Para poder Generar De acuerdo A los jugadores Que tenga Un mejor fútbol Y aprovechar La calidad De los jugadores Que conforman El maratón Ojo con este Viene el remate Que se estrella Entonces En el final De cuentas En Meléndez Le vuelve a quedar La pelota Maratón Con Vanegas Vanegas Que la filtra Le va a entrar El servicio Viene el remate Desviado El zapacazo En esa acción En que se dio La media vuelta El remate Que se marchó Desviado Era maratón Que llegaba Y pasó El temblor En el arco Del vida Hay saque de puerta A favor del cuadro Se ven llovida Se te acabó El catorceavo Ya te quedaste Sin visto Aplica ya Por tu prestadito Solo ocupas tu identidad Para aplicar Y te tardamos Te daremos Hasta 50 mil empiras Aplica ya En una agencia O en www.miprestadito.com Para más informaciones Síguenos en Facebook E Instagram Como Prestadito Honduras Porque no importa la ocasión Prestadito Es la solución Vamos al juego Lubin describe Viene Bernal Consigue la falta El árbitro dice que no Que hay juego Para saque de banda Parecía En primera instancia Ramón Que había falta En esa acción En primera instancia Lubin Pero el árbitro Está a 3 metros Y le hace el gesto De que no Que se siga En la acción anterior Le había pegado Con el tubillo El que había salido Lesionado El eje de ataque De maratón El día de hoy Darby Sargueta Aquí no pudo controlar La pelota La pelota El vida Sin embargo El rebote Le es favorable No pudo al final De cuenta Darse la vuelta Otro remate Que llega fácil Para el carcan Cerbero Para el arquero Nero van torres Sus 3 hombres En punta Aquí va Romero Consigue la falta La acción individual Han aparecido pocas Desde que era Una de las grandes armas Que tuvo el campeonato Pasado maratón Y que todavía no ha funcionado En este partido Por menos Consigue aquí la falta En la marca Que hacía Carlos Meléndez Es una falta Y la falta De Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Sumamente peligroso Muy peligroso Tocando en consideración El ejecutante En este caso Discuad Que tiene buen pie Y tratará de ubicar A su mejor compañero Tanto Alan Baneja Como Discuad Son jugadores Que tienen buen pie Para poder Conectar con cualquiera De sus compañeros Aquí va a haber Entonces Tiro libre Peligroso Para Maratón Que busca el primero A los 64 minutos Con la izquierda Será Discuad Con la derecha Está Vanegas Vamos al final De cuentas A ver quién es El que le pega A la pelota Va a ser un centro Sobre el área De Ricardo Canales Tiene la acción Entonces El centro que llega Es de Vanegas Llega Remate al arco Más bien Cabezazo defensivo Del Vida Trataron de hacerla Al arco No de mantener el centro Trató de sorprender Aquí corre entonces Bernardes Bernardes Que tiene espacio A correrla No hay nadie Que le acompañe Por eso Tiene que tomarse Sus minutos Y buscar Que alguien Lo acompañe Al final de cuentas Se le fue la pelota Del campo Lo va a pasar Maratón Entonces El cambio Del Vida Se va a ir Con el 32 Marvin Javier Bernardes Va a ingresar Con el 32 Marvin Javier Bernardes Se va a ir El 13 Carlos Roberto Bernardes Es el cambio Del equipo Primero del equipo Vida De la ceiba De la ceiba Que también se va Con papeleta Amarilla El jugador Bernardes La tercera Amarilla Del partido Por pérdida De tiempo Saluda El gran Eric Zavala Hermano del Cristian Los predictores Estrellas Allá En Desportes TV Adelante Gracias Gran maratón Fíjate Y no he fingido No por quedar bien Con el fiebre Ahí anda siempre Con su camisa Y muy orgulloso De su cuadro Su querido maratón Vamos al juego A la panera Fuente pelota Al centro Este vida Juega Papi Este vida Luce Un rostro Diferente Muestra esperanza No totalmente Hacíamos un día Deparatado Sí Pero se ha reforzado Muy bien El caso de Debron Hoy ha logrado Hacer una gran Anticipación En esa jugada Ofensiva De maratón Y Raúl Zambulá No está renunciando A su plan De juego Ha metido A Marlin Bernández Que tiene casi Las características De Marlin Bernández Juego rápido Pero este Quizás con mayor Manejo de balón Sí, lo meten Para el mismo costado Ya generó la primera El arquero Torres Que la anticipaba Cuando llegaba A línea de fondo Viene maratón En pos del primero No Corta defensivamente Entonces el vida Balón a la banda izquierda Peleaba Fossling Grand Consigue su cometido Que era Darle respiro Y poder ubicarse Con mayor número De unidades En sector ofensivo El vida Que se va a tomar Su tiempo Para hacer ese saque De banda Saque de banda Saque de banda De móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil Gran Hotel Sula Es tradición y orgullo De San Pedro Sula Operando por más de 40 años Con el mismo grupo De propietarios Ofreciendo los mejores precios Calidad Y servicio Para reservaciones Llámenos al 25452600 O mediante Correo electrónico A reservaciones Arroba Hotel Sula Punto HN Recuerda En el mero centro De San Pedro Sula Ahí está El gran Hotel Sula Es tradición Y orgullo De San Pedro Sula Dice el árbitro No hay nada Jueguen Levante Se le dice Al jugador El chino Disco Que había hecho Una par de acciones En pared Con yaudel Era Ahí va Bernardes Era Marmin Que consigue Entonces el saque De banda A favor Del equipo rojo Saque de banda De móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil Las noticias Más impactantes Están en 11 noticias De lunes a viernes 9 de la noche Con Raúl Ballanares Y Samantha Velásquez Preciosa toma Gracias a don Francisco Francisco Ordóñez Chico Bonito estadio Primit Si bonita instalación Para sacarle provecho Del diseño De su pista Olímpica Y todo esto A quienes no No les gusta Por el hecho De que te aleja De la cancha Dicen Pero ya estando En el estadio Luces cómodos A mi me gustaba Allá por el lado De sombra Muy bonito el estadio Varias veces me tocó Para ir Como jugador Y como entrenador Aquí una acción De Marvin Verdades Que no supo aprovechar Su velocidad Tiró el balón Donde estaba justo El defensa Si él atira Un poco más afuera Quizás hubiera generado Un poco de mayor peligro Aquí la tiene Romero Romero en el centro El cabezazo defensivo Entonces De Debrón García Le vuelve a caer La pelota a los verdes Trataba Ahí Espinosa Y así lo hace Tres dedos Le salió un servicio A pelearla Va a dar La pierna defensiva Del vida Ojo que la gana Nuevamente Para el equipo rojo De la Seiba Se va a ir Cholvin Martínez Va a ingresar Hélder Torres Con el número 18 Hélder Torres Con el 18 Ingresa Se va a ir Entonces Cholvin Martínez Del terreno de juego Pero gana En cuanto a la posición De la pelota El Héctor Es un jugador Muy exquisito Zurdo Muy bueno técnicamente Y con muy buen criterio Con la pelota Hay que ver En que sitio del campo Lo ubica Porque si es por fuera Ahí van a perder Profundidad Si es por dentro Si van a ganar Mucha movilidad Y mucha tenencia Con el balón Sacó sus dos volantes Exteriores Exteriores Y en este caso Para Uno lo reforzó Digamos posición Por su posición Vamos a ver la que hace Entonces Con Hélder Torres A mover rápidamente El vida El balón es largo La pelota La baja al campo Entonces Maratón Y es con falta Que va a salir jugando Desde el fondo De la cuadra verde Está empatando Cero a cero Resultado que No es normal En esta era De el técnico Héctor Vargas Se compró la falta La falta es de Vitafrenaco Que le den Vitafrenaco Para el dolor Y la tensión Llegamos ya al minuto Setenta casi Faltarán segundos En el marcador De cable color El Vida El Vida Como visitante Está empatando Ante Maratón Central Al área Nubin Puede ser el gol Arbitro Luego dice el árbitro En esa pelota Que le metía Adam Banega La recepción Era de Darby Sargueta Que trataba de hacer El pivot Para el remate Pero lo encontraron En fuera de juego Estos setenta minutos Cero a cero Ahí está la acción Por un pelito Sí Pero eso era Muy buena la observación De la setenta Si era Era la era El que daba la vuelta El brazo tenía adelantado Y eso fue suficiente Para que marcara el árbitro Está una acción Donde demuestra Una concentración importante En línea de ese costado Balón Que va nuevamente Por el costado izquierdo De Maratón Consiguen el saque de banda Hay saque de banda Saque de banda De móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil Va Entramos a los setenta minutos Le quedan veinte al partido Señoras y señores Maratón Necesita ganar Esa vida Sacando puntos De visitantes Que es bueno Para el cuadro Seideño Cartona Que va con la pelota Entrega para Banega Que ha estado más claro En este segundo tiempo Viene el servicio de Banega La bajaba la era Buscaban sobre Darby Sargueta El despeje defensivo Era entonces Terredor fue a final La pelota le queda ahora Con Johnson Maratón Que adelanta líneas Y el vida Que se repliega En estos últimos cinco minutos Setenta y uno Vamos a entrar El centro Que viene desde la derecha Consiguen tiro de esquina Tiro de esquina Para Maratón Hay tiro de esquina Y el tiro de esquina De Napa Napa Pura calidad Mientras viene el tiro de esquina De Napa Adelante Maratón realiza su último cambio Se va a ir José Carlos Saca un defensa lateral Y con el ocho Va a ingresar Carlos Roches Es el último cambio Del equipo campeón nacional Ahí está Carlos Roches Se va Viene centro el área Nubi Viene centro el remate Salve el arquero Canales Se ha salvado el vida En una acción De tiro de esquina El arquero que al final Complementa la pelota Para otro tiro de esquina Peligroso para Maratón Que se está metiendo Con todo en el partido Tiro de esquina de Napa Napa Pura calidad La mejor opción De repuesto Para tu vehículo Expertos en frenos Suspensión y dirección Se viene el nuevo Tiro de esquina de Napa Napa Pura calidad Presiona el Maratón Presiona Maratón Con Carlos Disco El centro que llega El árbitro dice Se va a repetir la acción Estaba ahí Esa Entre Johnson Y Fosin Grand Ahí estaba Tomándose Salió entonces Carlos Carlos Perdomo El central Lateral Lateral Perdón E ingresa El eje Un nuevo Atacante En el equipo Del Maratón Viene El balón que queda Y viene el vida A la contra Marvin Bernarda Que se va a ir Ahí falta Y ahí Tiro libre Y debe ser a María Porque lo termina Tacleando prácticamente Iba a ser roja Por doble amonestación Así que Se va a quedar Con uno menos Maratón A los 72 minutos Cuando acababa Hacer un encambio También de laterales Vamos a ver Cómo recompone La defensa Kevin Kevin Espinosa Sí, siempre Él está Está al filo Al filo Cuando no tiene El recurso De su velocidad Siempre Trata hacer Este tipo de acciones Recuerden Recuerden que En el primer tiempo Hizo dos barrigas Que una de ellas Le meritó La tarjeta amarilla Y en esta Hace una entrada Demasiado fuerte Sobre Martin Bernarda No, la verdad Que el mismo Él mismo se dio cuenta Y salió por un costado Ahora hay que ver Y la verdad Y la verdad Que Bernarda Va sin ver El terreno Va Viendo El panorama En su Y te esperes No Y le viene Por el costado Donde no tiene La visión Bernarda Como para poder Eludir el contacto Y eso es una falta Es una falta De mitaflenaco Ya se cobra el balón Y es el tira Que va al frente Y va Con nuevamente Con Marvin Que ha entrado Con ganas Sigue Bernarda Después de hacer la acción Llega hasta la línea De fondo Me digan falta El árbitro Habla con todo Desde el primero No Hay que ver esa jugada La verdad Está al filo La última Sí, la última acción Si de verdad Hay algún contacto Pero bien Bien Bernarda Ahora hay que ver Cómo replantea El profesor Vargas Ahí está La repetición Aquí va Y No Sigue controlando Y al final de cuentas No Tampoco Le falta Él solo resbala La potencia Le falla Y sale el arquero Conteniendo la pelota Entonces No, no, no Muy bien Muy bien Gracias Y buena felicidad Es espectacular Gracias muchachos Segundidad móvil De transmisión Radiovisión Honduras 90.1 En Tegucigalpa 90.9 En San Pedro Sur 93.5 En la zona central 905.5 En el Atlántico Y en Choluteca 90.3 Quería felicitar A los muchachos De unidad móvil Que están en repeticiones Repeticiones Y que no hay necesidad Del barco Así es Gracias En este sentido Reconocer La visión Tanto del asistente Como del ámbito central Porque es una acción Bien Bien complicada Ahora hay que ver Cómo replantea Maratón Su línea defensiva Ante no tener Los dos Los dos laterales Sí Se ha quedado Con una visión Interesante Vamos a ver Si el Vida Se la juega Porque tiene Un hombre más Para el último Cuarto de hora Parece que Maratón No quiere tampoco Renunciar a su factor Ofensivo Amigos Se vendrá saque De banda Saque de banda Y es a favor Del cuadro Se empeño Vida Alejandro Los tiempos Se tiene que ir Tranquilo Sí Totalmente Y aquí Ver el cambio De Herder Torres Justamente por Cholby En la posición Y pues No sé Si se le podrá Modificar Su posicionamiento Para poder tener Mejor opción De la pelota Disco Que le pega Se estrella en la defensa Y tiro de esquina Tuvo posibilidad De hacerlo Disco Pero le quedó En la derecha Que es donde es su pierna Es tiro de esquina De Napa Napa Pura calidad La mejor opción De repuesto Para tu vehículo Expertos en frenos Suspensión Y dirección Tiro de esquina Y el tiro de esquina Lo pobre el chino Malón que Espeja la saga Del equipo del Vida Que puede Quitarle el invicto A Maratón Tiene 15 partidos Sin perder En este sostario El remate Que se marcha Desviado En esa intentona Que tuvo Maratón Ahí está El arquero Ricardo Canales Seguimos 0 a 0 ¿Qué haría usted Profesor Maradiaga En esta condición Dando de visitante Con el resultado 0 a 0 Y con un hombre más No La verdad que no quiero Avertir una opinión Yo respeto En este caso Lo de Sambulá Hay que estar En el momento Justo para poder Decidir Pero Indiscutiblemente Que hay para poder Hacer variantes Y sacarle Un mejor provecho Al jugador De más Que tiene el Vida Y al menos En la propuesta Sería más ofensiva No totalmente Sería más ofensiva Pero También hay que respetar Porque Maratón Es un equipo Aderrido Y no va a bajar Los brazos tampoco Porque posee el triunfo Bueno Se viene el saque de banda Saque de banda Es de móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil El balón Que ya se juega En el centro De la cancha Menos de 15 minutos Se quedan al juego Luby Y Chama Córdoba Que le envía Balonazo Largo Cabezazo Entonces de Meléndez La pelota Le va a caer Ahora el Vida En el sector Medio del campo Controla Extienden a la derecha Sobre Marmi Bernardes Ahora Hace la acción Por el costado Ya son Son 76 minutos Sobre 77 Está sacando Un empaque Notable el Vida En cancha de maratón Que ha marcado Consecutivamente En varios partidos En casa Promediando más de dos Goles y medio Por encuentro Y hoy Está llegando A 16 partidos Consecutivos Invito en esta cancha Consigue la falta Y hay tiro libre Peligroso Para Maratón Y una acción Donde Me parece que No era para cometer La falta de Portillo Le terminó ganando La posición De Nani Cardona Ahí está la repetición De la falta Y la falta De Vida Plenaco No La verdad que tampoco Ahí para Y muy bien El árbitro Y Del asistente Buen trabajo Ahí también Al sentir el contacto Se lanza Y no hay mérito Para una situación De circular El grande Arraya Nos tiene los detalles Ya tenemos la dirección De Real de Minas Y Olimpia Nos preparamos Para continuar Transmitiendo Desde Ciguatepeque Finalizada la transmisión Tendremos un informe De prensa Y luego Al estadio Roberto Martínez Avila De Ciguatepeque Después del juego De Ciguatepeque Nos vamos Al Audi Stadium En el distrito De Colombia En Washington Maratón La capital De los Estados Unidos Chilo libre Y es el Chilo Disco A favor de Maratón El Chilo que la mete al área El seco que llega Cabezazo Que se pierde Desviado La tuvo ahí De cabeza Johnson Terminó rematando De manera defectuosa Por encima De la portería Lo quiere Maratón Y con un hombre menos Sí, por eso decíamos Maratón va A luchar Va a buscar En base a su juego Conseguir el triunfo Pero ante todo Vida acá bien plantado Un saludo A Lucito Urbina A San Pedro Sula Ahí entró solo El contacto De cabeza De Ciguoso Olegas Vamos al juego Señoras y señores Maratón Jugando ya 12 minutos De tiempo real De juego Cuando hay una falta La falta Que le den Vitaplenaco Es a favor Del monstruo verde Que comienza a acelerar El partido El empate No es bueno No es bueno para ellos Juega Un tenso de Marruecos Sera que decía Que para empatar Mejor no jugaba ¿Para salir a empatar? Sí Hay que buscar ganar Así es Hay que buscar el triunfo La pelota afuera Por la lateral Saque de banda De móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil Se viene a favor Del cuadro Seimeño Vida Va a sacar De manos El Vida Y lo va a hacer Osorio Movió entonces Rápidamente De manos La pelota Le va a tenerla En control Maratón Estamos Cero por cero En estos 79 minutos A 11 Más el descuento De terminar El primer partido De la jornada Uno de este Clausura 2018 Centro Gana en el juego Aéreo El equipo de Maratón El despeje es defensivo Entonces por parte Debron García Es ahora El Vida El que responde ¿Cómo es bien La acción En la que Joss Concibe la falta Falta de Vita Frenaco Y hay a María Además para Johnson Sí, María Y bueno Si vamos a rescatar Jugadores Uno de ellos Es Folly Gran Por el trabajo Que ha hecho De pivot De saber aguantar Y también Que le ha incomodado Mucho el trabajo A la defensa De Maratón Y ahí hay falta Por la banda Por la banda No nos para Carganta María También para Samuel Córdoba Así que A María para Chama Bueno ya Nos tendremos En recuento de Amarillas Aquí está La repetición De la búbara Ha sido incontrolable Desde que ingresó El número 32 Marvin Bernández Sí Uno de los goles También que sacaron De reserva Se mira El cipote Que tiene dominio Si lo había complicado Carlos Bernández Marvin Los ha complicado Aún más Por ese costado derecho No se puede respirar No, no, no Tiene muy buenos jugadores Arriba Pulsante Y aquí la técnica De golpeo De Hélder También que es Muy buen jugador Hélder Torres Entonces al cobrar Con la pierna izquierda Este número 18 Que ingresó de cambio En este segundo tiempo Tiene el servicio Al área Cabezazo Palón al palo Posibilidad En el contra Remate Se ha salvado El equipo de Maratón Que se viene a la contra La sufrió Maratón Pegó en el palo Y luego el contra Remate Sobre el área Terminó salvándose Esa vida que insiste Ahora por el costado De la izquierda Van a levantar el centro Primero la pierna de Johnson Otra vez Es Maratón Ahora que desde el fondo Ha pasado el temblor Profesor Se salvó el Maratón Como dije La técnica de golpeo De Hélder Torres Y no sé quién fue Él que hizo el cabezazo Pero logra anticipar Al defensa de Maratón Que se queda estático Pegó en el poste Dejó helados A los aficionados Del Maratón Es el vida que presiona Es el vida que busca Ganar sus tres primeros puntos Del campeonato Es el vida que se la creó El final del segundo tiempo Torres Viene el primero Viene el primero Va a ser el gol Torte defensivo de Maratón Que se la están jugando Quieren ganar los dos Y el partido se ha puesto bonito En estos últimos Diez minutos de partido Es otra vez el vida Por el costado Donde más provecho Ha sacado Derecho Izquierdo defensivo De Maratón El centro Que va a llegar La pelota le vuelve a caer el vida Hay que pegarle al arco Vamos a ver si puede van Se termina resbalando La pelota le cae a Flores Valerio Flores que la va a meter al área El centro que Es cortado defensivamente Por los verdes Hay que darle En extensión a la pelota Y así lo hacen por la banda De la izquierda Ahora va a correr Entonces Ahí va Grande Se va a dar el espacio Va a sacar el remate Que se marcha Desviado Está creyendo el vida Que puede ganarlo Bueno adelante Elvin Vida realiza su último cambio César Guillén Con el 35 Va a ingresar Se va a ir Fosil Gran César Guillén Con el 35 Sale Fosil Gran Adelante Fue el central César César Meléndez Carlos Meléndez Carlos Meléndez Carlos Meléndez De el canal Lo va a anticipar Bien a A Discoa Le gana la posición Ahí viene el remate Y a la era Le gana la posición Y la tuvo en una segunda Intensión Y se la sacó ahí El número 16 Alan Vanegas Que también contiene El remate Posterior Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina De Napa Pura calidad La mejor opción En repuestos Para tu vehículo Expertos en frenos Inspección y dirección Vamos al tiro de esquina Es el juego Vida Empatando a cero Con Maratón En el estadio Yangel Rosent Al arranque Del torneo De apertura 2018-2019 A Don Carlos Peraz En San Pedro Súbal Bueno amigo Y saludo cordial Vamos al juego Tiro de esquina No creo que nos vayamos 0 a 0 Dijo aquelamente El cabezazo Desviado En el remate De cabeza Ahí que impactaba Chama Córdoba Sí Córdoba llegaba Me parece que el tiempo Va a ser clave En esos tiros de esquina Sí Totalmente En las jugadas De balón parado Él va a ser El ejecutor De todas esas acciones Dentro Así señores Se viene Saque de puerta Ese viene el cambio Cambio 35 Delantero Por delantero César Guillén Por el gran Jugador muy rápido Hizo daño A España La temporada pasada Un partido Formidable Que tuvo César Guillén Contra la España Eso fue su mejor partido Ya mencionaba Lugo y Marlos El posicionamiento De él Cayó al medio Del campo Y ahí empezó A generar fútbol Para llegar Al arco rival Él es un jugador Muy técnico Y que tiene Muy buen panorama De campo Para poder Ficar balones Ese es el sitio Donde está justamente En el centro del campo Ese es el sitio Pero ahorita Ha sido presionado Tapando la subida De la lateral Hay una falta La falta de Vita Vuelvo a remarcar Ahora otro error Nuevamente otro error De Lebron Muy estático Espera el balón Él como central Tiene que ir por la pelota No puede ser que le gane Y más Estando frontal A la misma Para poder Ganar la posición A cualquiera de los rivales Aquí mandan a correr Tiene espacio Tiene espacio Por el costado Derecho Izquierdo De ataque Porto defensivo Del maratón Cuando se quedaba Con el molde De hecho Para esperar La Marvin Bernardes Aquí va Flores Valerio Otra vez Insistía con Bernardes Ahora le queda Al final Ha sido la Digamos La bujía La bujía Por ese costado derecho Aquí hay falta El árbitro dice Sí Al final De cuenta De Flores Valerio ¿Qué pasa? Que dio un poquito De espacio Vaciló Vaciló primero Pero después creo Que a la indicación Del asistente Ahí pintó la falta Falta la falta De Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor Y la tensión Ha pintado el árbitro David Mendoza Qué buen trabajo De David Mendoza Muy bueno Muy bueno Soy poco para comentar De los amigos Pero hoy no hay Vas a desapercibir Y ha estado exacto Prín Meléndez Que la manda al área Va a salir el arquero Torres Que sudó la gota gorda En ese remate De cabeza Que pegó en el palo El mismo Carlos Meléndez Que tuvo el gol Para el Vida En una acción En la que Parecía que caía El gol De los hoy visitantes Ahora en el medio Del campo El equipo del Vida Que quiere ganarlo Ahí está Tanto Jorge Pineda Como El técnico De Jorge Vargas Héctor Vargas El técnico campeón Con Maratón Es el Vida Que quiere liquidar Cabezazo De Chama Córdoba Que Media defensa De Maratón Está amonestada Profesor Sí Y muy bien Ahí en contrapartida A lo de Lebron Ahí sale Salmo Córdoba A buscar la pelota Y a no Dejarse anticipar Del rival Bien El pie Ahí para cortar La acción Cuando quedaba Solo En esa acción César Guillén Seguimos Con el empate A cero Pero creo Que vamos a tener Un gol En los cuatro minutos Que queda La compensación Alan Vanegas Controla Ante la marca Del equipo Del Vida Extiende El balón Al medio Por la derecha Van a jugar Más bien El centro Al frontal Al área El cabezazo Es Entonces De Debron García Otra vez La pelota Para los verdes Que pese Al hombre menos Quieren ganar El partido Van a ganarla Con Cardona Por la derecha El centro Que llega Se estrella En la defensa Otra vez Es Maratón Que consigue El saque de banda Para hacerla de manos Y buscar el área Saque de banda Saque de banda De móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil Hoy es tu día De lunes a viernes 10 de la mañana Por Canal 11 Las mejores Producciones nacionales Las pibes Con nosotros Va a llegar El Vida Aquí está Este es Bernardo Me gusta verlo correr Y va a correr Con espacio Y también la va a pedir Guillén Se la abre Vamos a ver Sigue Terminó haciendo Muy mala La ubicación Se le metió Fuera de juego Guillén Exactamente Y por eso No pudo Hacer una mejor acción Ahí el Vida Que es Maratón El que recupera Desde el fondo Estamos de ida y vuelta En estos últimos minutos 0 a 0 Maratón Y el Vida A través de la señal De Canal 11 Nos pueden Mandar sus mensajes A Arroba Canal 11 HN También a través De la cuenta De Twitter Que Arroba Ludwig Guardiola Ramón Maradiaga Marlon Mejía Y un servidor Llevándoles Este 0 por 0 Entre Maratón Y el Vida Cabezazo frontal Es el Vida El que recupera No hay falta Afensiva de Maratón Tiro libre Para el Vida Para tomar algunos Espacios de respiración El equipo del Vida Aquí está la falta Y la falta En el Vicaplenaco Sí La falta Bueno Lo toca la era Y ahí Ahí el árbitro Sí Para mí No era falta Y en la acción Defensiva Anterior Ahí De Bronco Si fue a la pelota Anticipó Y pudo ganar Con su estatura Y con su Juego aéreo Si lo trabaja Va a ser un jugador Impasable En ese tipo de acciones 88 y algo Son 88 sobre 89 Vamos a jugar El último minuto Más el descuento ¿Con quién se queda Como figura Del partido Profesor? Si se queda Con alguno En particular En particular Me gustan Los dos volantes Enredos Del Vida Espinal Y Meléndez Meléndez Yaya María Yaya María Para Valerio Para Flores Valerio Le pegó A Darby Sargueta La falta De Vitafrenaco Que le den Vitafrenaco Para el dolor Y la tensión Ahí está la repetición En esa acción Ahí le deja Con el brazo Tampoco 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 Pero el árbitro Bueno Le pega más fuerte La mujer Balón De control El maratón Los últimos minutos Es en Vida Que juega Y empata cero En el Yankee Romero que va a tener La última del partido Levante Se dice el árbitro Flores Valerio Extiende el balón A correr La vaga Fernández Y va a salir El arquero De Novan Torres Lo hace rápido Con Cardona Hay alguna acción Ya parado Se quedó tirado Hay un retirado Allá en el marco Del Vida El árbitro El árbitro viene Hasta esta situación Vamos a ver Quién es Por ti Vamos a ver Vamos a ver Qué reclama Roberto Vargas En la toma Que nos piso Dar nuestro compañero Hombre tirado En el terreno De juego Y va a dilatar Y va a dilatar El partido De esta acción Vamos a ver Si vamos a ir Hasta los 94 Más o menos Por los cambios No había dicho Todavía cuánto Íbamos a recuperar La verdad que se ha parado Bien el Vida Se ha parado bien el Vida Lamentablemente No ha tenido Esa continuidad De juego Que quizás Le pudo haber hecho Más daño A Maratón Más cuando se quedaron Con un hombre menos Y no sacaron Provecho del medio campo Porque Discoa No es un recuperador De valor Y el trabajo Le queda muy Que exclusivamente La panía Si ahí hubiera habido Una superior no mérito En el medio campo Quizás el Vida Hubiera sacado Mejor provecho Y ha amonestado Por ti Ha amonestado Por ti Señoras y señores David Vento El árbitro Vuelve por el balón Recuerda 90.1 En Tegucigalpa Radiovisión Honduras 90.9 En San Pedro Sula 93.5 Zona Central 105.5 En el litoral Atlántico Y en Choliteca 90.3 El final Se acerca ya Como dice la canción La pelota afuera Por la línea lateral Para marcar Saque de banda Saque de banda Y el saque de banda Es de móvil Protege el motor De tu vehículo Con móvil Mire que atención La que tiene Yarrá Ya lo tiene Con la alineación De ambos equipos Del próximo partido Inmediatamente Finalizado Maratón Vida No vamos a Siluatepeque Siempre en alta Definición Día satelital Romero Que va En esa pelea Que tiene Con Flores Valerio Aquí la gana Aquí la gana el del Vida Vamos a irnos 0 a 0 Parece que el primer Partido del campeonato Se va a ir con empate A rosca 0 a 0 Aunque no ha sido Un partido Para nada aburrido Es el chino Discoa La mandalaya El centro Caída Argueta Fácil La control del arquero Ricardo Canales Va a ser apenas El cuarto empate De Maratón En los últimos 16 partidos La verdad Marlon El trabajo De la cuarteta Excelente Excelente Es que ahora también Porque si no Te hacen pasar De modo Al árbitro No Totalmente Él ha tenido criterio Y lo más importante Es que ha estado Cerca De todas las acciones Y eso No le ha quedado duda Para sancionar Cualquier lugar Cardona Se la daban ellas Mira como sigue Presionando el Vida El caso De Meléndez Meléndez También El Espinal El Espinal Que han hecho Un muy buen trabajo Así que Los dos Con que se quede El profesor Los dos contenciones Meléndez Y Espinal Tienen hecho un buen trabajo Parece para María Falta, falta, falta De Vitafrenaco Que le den Vitafrenaco Hay tarjeta María Ramón A la Vanegas Ya estaba molestado Ya con Vanegas Estaba Esta acción Sí, sí Justa la María Para Vanegas Ha sido amonestado Vanegas Córdoba Brian Johnson Kevin Espinosa Ha sido encendido Medio equipo de maratón Amonestado en el partido O sea Se Hay soberbia Cuando No, no, no Se ganó No, no, no No, yo creo que más que todo Ya Es el juego Sí Más que todo La impotencia De ver que no No pudieron alcanzar El resultado Meritorio Empate Está sacando el Vida En el Yankel En el estadio Más difícil de la liga Termina el partido Cero a cero Compañeros Cominó el campeón Y el Vida Vamos con Elvin A la cancha No, volvemos Elvin Estoy contigo Pero lo que vemos El juego Cero por cero El marcador El inicio de los verdes Voy a llegar hasta donde está Amigos Vamos a la ciudad Que hoy fungió Como técnico Del equipo Maratón El Señor Víctor Víctor Cuello ¿Cómo Se asimila El resultado? Ah Queríamos ganar El partido Creo que Teníamos la La posibilidad De poderlo hacer Pero bueno Al final Teníamos un Vida en frente Que Hizo tiempo Esa no es una excusa Pero Yo pienso que en casa Nosotros pudimos saber Sacar un mejor resultado ¿Sorprende Vida hoy? No Porque Creo que Bueno Al final Tuvieron una que pegó en el poste Pero Sorprender no Yo creo que Es un equipo que Le va a costar muchísimo Va a sufrir Pero bueno Nosotros